Uy, qué buen tema este, boludo. No, no es este. Sí, es este. Yo, Rod, nada que ver, pero... Probé la marihuana varias veces por primera vez hace un tiempo y no experimenté nada. ¿Es normal? Sí, puede ser. A veces cuando fumás por primera vez, no te hace nada, boludo. Eso repasa, amigo. Boludo, quiero bajar la cámara. Dios. Ahí está, mirá el hábitat del... No, no rompá las goles. Rod, ¿viste que Marce se quiso matar? Un montón. Mal, ¿qué te vendieron, boludo? Como para que no te pegue nada. ¿Rod, sos millonario? Sí, boludo. ¿Rod, qué hago para tener pareja? ¿Qué es eso? Van a testabardear. Ah, sí. A ver, a ver, lo voy a reputear, boludo. Tiene repodrido este pelotudo, amigo. Uy, está jugando al pez, boludo. Eh, ¿viste que Pocho empezó a fumar mota? ¿En serio? ¿En serio? ¿Rofo María, cuatro porros con el Chocas? Sí, boludo. Igual, ¿saben lo que no vi? No vi el podcast del Chocas con... Ay, con coso, boludo. Con... Gracias, Pink Cell Lemon. ¿Rofo viste el remake que van a hacer del Final Fantasy 1? ¿Eh? ¿Cuál? Está re cheto el podcast. Está muy bueno. Ahora lo veo. Nada que ver, pero estoy haciendo... Mirálo ahora, ya fue. Quizá lo vea, puede ser. ¿Cuánto dura? Roda, ¿yo jugué hasta el Final Fantasy 1? ¿Verdad? Sí, boludo. Me cagué todo. ¿Ví todo ese Squid Game de Minecraft? Sí, vi el final. No lo vi. O sea, me chupó un huevo. Pero vi el final cuando... Lo vi del stream de Chocas, boludo. Que tenía como medio palo, más o menos. Asesinó a Pedrito, venme. ¿Para cuándo es Pirro en Final Fantasy 1? Eh, Simple, ¿cómo lo cagaste, boludo? Estoy re tranquilo y venís a tirar eso, boludo. Arro. Coco se volvió de acto al Paco. Rod, mirá el podcast que hizo con los científicos. Ah, sí, lo vi, boludo. Con los de que hablan de la realidad. Tipo, que hablan de cómo se creó el mundo, algo así. De que el mundo es su cerebro, algo así, ¿no? Encuentran totalmente descuartizado al padre de Brunengar. ¿Cómo? Es un montón. No, ya se terminó el tema, boludo. En serio. It's been so lol. Baby, hi, it's monster. ¡Vamos a tirar mi sape! Baby, hi, it's monster. Arro que no. No es así. Ah, te slaughtered. Nada que ver. Estoy leyendo el chat. ¿Qué onda? ¿Qué onda, chat? ¿Cómo andan? Crack. Pam, pam. Tanana, rara. Horro, hoy empiezo mi último año de... ¿De qué? ¿Mi último año de qué? ¿De la secundaria? Uh, no la leí, boludo. Roy, hoy empiezo el último año de... ¿De escuela? Uh, ¿en serio? Y bien ahí, amigo. Es el mejor año porque es el último. Retarado. Roy, tengo sueño. Sí, mal. Yo también. Va, no tengo sueño. Tengo paja, boludo. Me pegó mucho el alcohol ese. Eh, Roy, atrás tuyo. Esta canción es recursiva. Your sweet little eyes, your daddy smile. Eh, se ve repixelado. Mal, ¿no? Se ve pixelado. ¿Y ahora? Y ahora no, no. Y ahora se ve bien. Voy a hacer la pajarra de bingo. Bueno, te espero. ¿Se ve bien ahí, boludo? Roy, ¿conocés el TTFX? ¿Se ve igual? ¿En serio, boludo? ¿Se ve como el orto? Bueno, ¿qué onda, chat? Toda una vez de hablar. Estoy muy charleta, boludo. Ay, perdón. Eh, cuando me estiro me pasa eso. Eh, ¿les gusta mi remera de Metallica? ¿En serio que no es de Metallica? O sea, es inchequeable. O sea, es de Naruto. Está buena, ¿no? Es de la que menos me gustan igual, boludo. So long. ¿Preguntas y respuestas? Si quieren, pregúntenme, pelotudeces. ¿Qué sé yo, boludo? Lo que quieran. ¿De dónde comprar las remeras? ¿Qué sé yo? No sé, donde haya una linda y ya está. Me la compro, boludo. ¿Sos gay? ¿Para ustedes soy gay? ¿Cuál es el peor? Uh, amigo, es un montón. No leo nada. Ahora entiendo por qué ponen el modo lento, boludo. ¿Cuánto te mide la pija? Es un montón. ¿Cómo era? Amigo, tengo descendencia africana, boludo. Sigo con eso y me mato. Me mato lo de la descendencia africana. Pero lo peor es que es verdad, boludo. ¿Rodo una buena historia o buenos gráficos? Buena historia. Y buena jugabilidad. Arre. ¿Rodo cuánto te mide el coño? Un coño gigante. ¿Existe un coño grande? Tengo la concha re grande. ¿Por qué uno de tus testoajes está al revés? ¿Cuál? ¿Este? O sea, es Gengar, pero está apoyado en una calavera. O sea, está como así. Pelotudo. Igual está bueno porque lo veo y es como que veo a Gengar mirándome, ¿entendés? Digo, está re cheto. ¿Rodo qué proyeís? ¿Matar a Curly o ser el violador? Callate la boca, boludo. Pendejo estúpido. Tantito, boludo. Te sedes graciosos. Menos gracia tenés, boludo. ¿Rodo vas a jugar al nuevo Zelda? Cerra el orto. Odiaba a todos. Un día que hiciste la paja, no sé, hace un año, un montón. Tiene los bolas así. Un montón de bolas. Rod, te dolió el Septum. El Septum es el heredito que más dolió, boludo. No es por bajársela, pero no sé. Rod, vos saldrías con... A ver, Rod, vos... ¿Dónde está? Che, Rod, vos saldrías con algún sub, corte, amigos o hasta hacer novios o es un montón. No, yo preferiría salir con alguien de... Con alguien que me conozca, boludo. O sea, no me gustaría salir con alguien que no me conozca. Porque es como una paja, boludo. Si salís con alguien que no te conoce, que no sabe lo que haces. Y es medio raro, boludo. Tipo, uy, sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, mirá, soy youtuber, streamer. Me sigo un montón de gente. Tengo horarios re de mierda. Hago chistes re pelotudos, ¿entendés? O sea, no tiene sentido lo que estoy diciendo de posta. Realmente siento que es así, boludo. O sea, no sé. No, pregunten pelotudos eso al Atamuiteo. No, ¿qué pasó? ¿Por qué tanta bronca, Adriana? Tiene sentido. ¿Estás en pareja? Y no, hace rato que no estoy en pareja. LOL. Rod, si tuvieran la oportunidad de tener un stand, ¿cuál sería? Uh, creo que sería... ¿Cómo se llama este? El reloj, boludo. New World. Ah, me olvidé el nombre, boludo. ¿Por qué, Rod? Mandom, ahí está, no me salía. Hace un montón que... Igual no sé de contar eso, porque me chupo huevo, boludo. Rod, te vas a tirar el pelo. Me gustaría tirar el pelo, boludo. Rod, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nacer? ¿Rico? ¿Pero no? ¿Qué cosa? ¿Pero no hacer nunca stream? ¿O hacer stream desde el comienzo? No, prefiero hacer stream... O sea, ¿nacer rico? No, prefiero hacer stream desde el principio, boludo. Rod, ¿te pinta tatuarte los dedos? Ni un pedo. Ni un pedo. Me parece horrible, boludo, tatuarte los dedos. Me parecen malísimas, boludo. Ni un pedo, más un bullet, boludo. ¿Eh, Rod, es cierto que eres frío y calculador? Es un montón esa pregunta. ¿Rod, te consideras una persona ambiciosa? ¿Qué es esa pregunta, boludo? Es un montón. Dejate el pelo largo. Sí, me lo voy a dejar largo, boludo. Rod, ¿tenés pensado a estudiar? Bueno, eso es lo que el otro día hablaba con... ¿Con quién hablaba esto? No me acuerdo con quién, pero con quién lo hablé, boludo. Creo que con Vanna. No, con Vanna no. ¿Con quién hablé? Todo lo hablaba con Vanna. Todo hacía con Vanna. Eres su mejor amigo de la nada. ¿Con quién hablé esto? No sé, pero hablé con alguien. Que básicamente, tipo, ponele que yo hubiese estudiado y no me hubiese hecho youtuber. No hubiese aprendido lo mismo que aprendí realmente haciendo las cosas acá ahora. Eso. Nada más. O sea, yo creo que si no hubiese hecho nada y hubiese hecho la carrera, pero no hubiese hecho ni YouTube, ni Twitch, ni nada. Rod, ¿estás en pedo? No, ya se me pasó un poco. Si no hubiese hecho... O sea, no sé. Creo que siento que estoy espirruñando la carrera. O lo que me gusta hacer. Nada que ver. Pero igual sí, quiero estudiar, posta. ¿Tenés placer viajar con alguien y hacer un stream tipo listo? Sí, boludo. Amigo, ¿qué onda? ¿No estás enterado que vamos a ir a Japón? R. ¿R, probaste Lean? No, nunca, boludo. Pero me parece re, boludo, Lean. Porque Lean básicamente es tomar un fármaco, boludo. Es tomar una bebida. Rod, ¿juego LOL solamente y no tengo plata para los... ¿Para qué? Para los streams. ¿Qué hago? Y pegate un tiro, boludo. ¿Cómo vas a jugar al LOL y encima no hacer nada más que eso, boludo? Es un montón, ¿no? ¿Te cae bien centenito? Sí. ¿A dónde centenito? Para mí centenito cuando sea grande va a ser gracioso, boludo. Tipo, ahora no me parece gracioso. A ver, es un montón. Rod, ¿alguna vez? Rod, ¿te lo gasto alguna vez? ¡No! A ver. ¿Ustedes sabían que hace... Creo que algo que no conté nunca fue que yo tomé ácido hace 3 años tomé ácido. ¿Sabían? ¿Sabían que probé el ácido, boludo? Nunca lo conté, ¿no? Creo que sí lo conté. Sí, una vez tomé ácido, boludo. ¿Cómo es? Es una pelotudez. Realmente es la gran cosa. O sea, sí, está bueno, pero no sé. Fue como que no, no me llamó. ¿Te lo pones en el ojo? Nah, son montados. Fue cuando... Fue antes de hacer el video. ¿Vieron el video de cuando estoy tomando Monster y flasheo? Eso, bueno. Eso viene de ahí. ¡Oh! Destuswant, gracias, amigo. Rod, ¿te acuerdas cuando jugaste al Plodos? ¿Al qué? Estuvo buen Ardou. ¿Al qué jugué, amigo? Ah, ¿te lo has tofá? Sí, juegazo. Lástima que la historia es una verga, boludo. Ahí está. Alto juego, lo pasé re bien, pero nada, boludo. DMT. ¿Rodo crece en la Macumba? Es una ganda preguntar eso. ¿La Macumba? ¿La Macumba no? Ni en pedo, no creo en eso. ¿Rodo haces ejercicio? No sé si... O sea... No sé. O sea, realmente por día hago mis calorías diarias. Arre. Nada que ver. O sea, no, no hago. O sea, realmente he hecho ejercicio en el sentido de que he salido a caminar. Y he bajado de peso. O sea, pasé de 94 kilos a 75 y me pesé, boludo. ¿Cuál fue la película que viste? Una de las últimas que fui a ver, que fue una verga. Bueno. Por favor, no me acuerdo el nombre. Ay, Dios mío, no me acuerdo el nombre. No, Matrix no, estuvo buena. Me gustó verla en Kingsman. Ahí está, no me salía. Lluvia de tiburones. ¿De tiburones? ¿No es de hamburguesas, boludo? ¿No es de algóndiga? ¿Lluvia de tiburones? ¿Dónde sacaste ese título, boludo? ¿En qué crees? Es un montón. No miréis arriba. No, no de un look up es una mierda, boludo. No sé qué hace DiCaprio en esa película, boludo. ¿Lluvia de tiburones? ¿No será Sharknado, boludo? Sharknado es un montón. ¿De qué trata Kingsman? Es básicamente una agencia de espías que están por encima del gobierno de Estados Unidos. Es como una super agencia, pero son como wow. Y nada, eso. Pero no sé, es una verga. O sea, es la última que salió, es una verga. Las primeras dos están buenísimas. Todo, tengo que recuperar ocho materias en una semana y ni empiezo a estudiar. ¿Qué es si caga? NT. Depende del colegio, porque se puede hacer eso. Yo de Beard, muchas gracias. Para el viaje a Afganistán. Salom, salom. Yo de Beard, muchas gracias, boludo. Para el viaje a Afganistán. Salom, salom. Roda, ¿cómo te sentís en este momento de tu vida? Re bien. Realmente estoy muy contento. Realmente entendí que lo que me gusta es streamear. Roda, ¿qué te parece Peaky Blender? Es una mierda, boludo. ¿Cómo te cae? ¿Mitrox? ¿Quién es Mitrox? Me suena, a ver. No, ni idea de quién es, boludo. Lo busqué y ni tengo ni idea de quién es. ¿Cuál fue el mejor juego con historia que jugaste? Metal Gear, boludo. Hay muchos igual. Metal Gear, Biocheck Infinite. ¿Qué otro más? El Biocheck Infinite tiene alta historia. Es re falopa. Pero el GTA IV, el GTA IV, amigo. El GTA IV tiene historia, la puta madre. Juegazo el GTA IV. ¿Te caen bien mana? Entre paréntesis, van a Niro. Más o menos. O sea, me cae bien el chabón, pero como que... No sé, boludo. Es como que me veo raro, boludo. Es todo mal. Le había dado hace un rato al casino con él. ¿Te caen bien PedritoVM? No sé, boludo. No sé, PedritoVM me chupó un huevo. Me acuerdo de una vuelta, boludo, que el chabón estábamos... O sea, no, porque voy a hablar mal. O sea, no hablar mal. Pero, no sé. ¿Rod, viste Hunter x Hunter? No, me chupó un huevo. ¿Rod, te gusta Green Day? Sí, obvio. ¿Rod, vas a hacer música en algún momento? Ni en pedida. No sé hacer música, boludo. Me gustaría. Me gustaría hacer música porque sé que tengo... O sea... Sé que tengo gustos... Que podré inspirarme en cosas piolas. Pero no sé, no, ni en pedo. No sé, no sé hacer música, amigo. No sé ni agarrar el failstudio. No sé nada. No sé nada. Sé tocar la guitarra, pero ni siquiera, boludo. O sea, nada, hasta ahí. ¿Superiores? No, no, gustos superiores. No, no, no. En sentido de que... Hay canciones que veo que no... No sé. Hay música que veo que no hay... Que nadie se inspira en canciones. O en... Qué sé yo. No sé, no sé. Por ejemplo, Matías Candia me gusta que haga funk, boludo. Eso está buenísimo. ¿Entendés? Nadie hace funk. O sea, nadie de acá. Tipo, Matías por mí me parece dentro de todo original. ¿Entendés? Es... 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 Digo, digo. Tipo... O sea, que busca algo nuevo. Funk. O sea, el funk del trap. No sé. Rod, qué gente jaiteas más que... ¿Qué? Rod, qué gente jaiteas más de otros países que tus viewers. ¿Qué hablabas, pelotudo? Cerrá el orto, boludo. Cerrá el orto, pero cerrá el culo, hermano. Cerrá un poco. Callate un poco, boludo. No hables más. Rod, ¿qué juego has jugado? ¿Has jugado un Yakuza? No, no juego el Yakuza, boludo. Pero los quiero rejugar, amigo. Rod, han tenido sexo. Cuando eras pequeño, ¿qué querías hacer de grande? Dice, no, gráfico. Saludos, Rod. Realmente... Espero te vaya bien en lo que hagas. Gracias, amigo. Gracias, Santina. Te mando un beso, amigo. Igualmente. Eso y a todo el chat. De chiquito. De chiquito siempre... Siempre, toda mi vida me gusta hacer videos y todo. O sea, todo lo que estoy haciendo ahora siempre lo quise hacer de pendejo. Toda mi vida. Toda mi vida. ¿Viví solo? Sí. Rod, ¿cómo se llama la fobia? El número 666. ¿Qué es eso? Permít toda la música... A ver. Permít toda la música... De moda es igual. Igual está bien que hiciera otro tipo de música. No, se re culo, boludo. No, no tiene. Eh, Rod, ¿te has hecho una paja con una mirada? Callate. Cerró el orto. ¿Jugaste la SCP? Obvio. ¿Jugués? Jugué el primero. El bicho ese que... Cierra los ojos y te mata. Se rompe el cuello. Eh, Rod, ¿qué pelis de Prime video recomendás? No tengo Prime, boludo. No me gusta. Rod, ¿qué pelis de Prime video recomendás? Borat y The Voyeur. ¿The Voyeur no sé cuál es? Yo hace poco me vi Borat. Y The Voyeur se está buenardo, aunque sé que te chupara un huevo. Sí, me chupo un huevo, pero no tanto, porque Borat la vi, boludo. Y Borat me da risa. Me da risa el actor. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre raro, boludo. Tiene un nombre muy recordable y que no me lo acuerdo. El de Borat. Seinfeld o Friends? Seinfeld, boludo. Seinfeld es la única serie que me da risa, boludo. Shalom. ¿Cómo se llama? Santenito sabe. Sí, Santenito sabe. Sasha Baron Cohen. Eso. Baron Cohen. Sasha Baron Cohen. Ahí está, no me salía. Friends es una poronga. Realmente he intentado ver Friends. O sea, tengo mis argumentos de por qué no me parece graciosa. Realmente no me parece graciosa Friends ni en pedo. Y el que me mata, el que me da mucha risa y realmente me hace reír, boludo. Y he visto episodios dos veces. Es Seinfeld, boludo. Seinfeld es muy graciosa. O sea, está muy buena. Seinfeld me gusta mucho, boludo. Tiene episodios que no son graciosos, pero hay episodios que sí, boludo. La peor es de Big Man Theory. Bueno, de Big Man Theory lo veía de pendejo, boludo. Rolo, ¿qué tal tus experiencias laborales? He sido cadete de Coto. Y he trabajado en un call center de personal. Y en los dos renuncié, boludo. O sea, no es que renuncié. Trabajé y... Primero trabajé de personal. Y después me aburrió el trabajo de estar sentado con el orto todo el día en la silla. Y dije, ya fue, boludo. Quiero hacer algo físico. No me gusta estar acá hablando. Hola, 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 ¿cómo estás? De ahí me fui a hacer... Me fui a trabajar en cadete de Coto y me gustó más, boludo. Me gustó más ser cadete de Coto y levantar cajones. Y el suelo era lo mismo en los dos, boludo. Ahora sé lo mismo. No, boludo, pero no es lo mismo. Me estás jodiendo. O sea, esto es una locura. O sea, streamear es un montón, boludo. O sea, streamear es un trabajo soñado. ¿Cuánto cobras? Y cobro lo suficiente como para que tu vieja me pida... No, mentira. No voy a decir boludeces. No es lo mismo. Ahora tienes mod mujeres. No, una pelotudez. Iba a decir una pelotudez. Iba a ser la gran momo. La most te da mis ames. Claro, un momento momo, boludo. Calabaza de Free, muchas gracias. ¿Rodo, conoces a Chano? Es un cantante. Entre paréntesis. Fue en Cana hace poco. Un montón. ¿Recomendás invertir en las criptos? No invierto en criptos, amigo. No invierto en criptos. No tengo idea, amigo. Yo cobro mi plata y ya está. ¿Depues invierto en criptos? ¿Qué sé yo? No, no, no. Tengo que invertir, boludo. Fuera de joda. Tengo que invertir en criptos, boludo. ¿Sos el streamer con mejor relación viewer sub? A mí me gustan mis viewers. Hoy lo estaba hablando de eso con Mara. Porque con Mara tenemos muy parecidos los viewers. Y yo le dije, prefiero tener estos viewers a que 50.000. Yo los quiero mucho, chicos. Realmente, posta. Fuera de joda. ¿Rodo, tuviste experiencia paranormal? No, jamás. La única experiencia paranormal, y es algo que me quedó clavado en la cabeza, fue cuando me comí el screamer del exorcista, cuando era muy pendejo. Me comí el screamer del exorcista. Veo para la izquierda, veo el baño abierto y veo que la cortina se mueve un poco. Me acuerdo que me asusté y me fui a acostar a la cama de mi mamá. ¡Vamos, te dan mi zape! No le dije nada. Me acuerdo que fui corriendo, pero no le dije nada. Y el, amigo, te juro, el screamer del exorcista, boludo. Me quedo con LOL. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con LOL. Gracias, Dufke. Gracias por tres meses, boludo. ¿Te irías a vivir a otro país? Sí. Sí, sí, sí. Totalmente sí, boludo. Me recontrairía de acá. ¿Pero por qué? Porque me aburrí de Argentina, boludo. ¿Qué sé yo? ¿Rodo, qué rango se hace en counter? Nada, creo que estoy re pete, boludo. Pero no lo juego porque me aburre el counter, amigo. Nada, soy... La verga, creo que soy innovador. No sé qué soy. No va y algo. Me aburrí de todo. No, no es que... Es que no me gusta, boludo. No me gusta Argentina. O sea, no es que no me gusta Argentina. No me... No, pará. A ver, no es que me iría a vivir a otro país por una cuestión de comodidad, pero también... No, no sé. Creo que no, eh. No, flash, flash, flash. No sé si me iría a vivir a otro país. Creo que no. Creo que me quedé... No, yo me recuerdo en Argentina. No, no. Eh... Yo me recuerdo, me parece. ¿Cómo está el tiki? Tiki está lo más bien, boludo. O sea, me gusta Argentina, pero... El tema del gobierno es un LOL, boludo. Pero nada más, eh. Si no, a mí me encanta el Argentina. Me re gusta el país, ¿eh? Posta. No soy hater de Argentina. El tema es la política y... Economía, boludo. Rod, ¿es un juego que recomiendes? ¿Qué sé yo? Rod, ¿has probado a Merca? Rod, ¿has probado metanfetamina? Rod, ¿arías un cero de micro con subs? Rod, ¿seguís hablando con Chano? Rod, no me gusta pedir esto porque suena como re gordo fan, pero me podés decir hola. Hola, arcilla LOL. Ahí está, ahí lo dije. ¿Tenés otra mascota de parte del tiki? Sí, obvio. El tiki es Zoe. Zoe es la... La novia del tiki. La novia, o sea, ¿qué se llama? A ver... ¿Ya viste Peacemaker? Sí, boludo. La novia. Ahí sí, sí. El tiki tuvo una hija con ella. ¿Es la hija? No, no, no. No es la hija. ¿La hija? O sea, tenía hija. La vamos a tener mi sape. ¿Rodera de estudiar en el colegio o no? No, la verdad que no. Odio estudiar. O sea, entendía. O sea, me gustaba. Lo único que estudiaba era historia. Y... Yo me acuerdo que tenía... O sea, estudiaba... Me gustaba mucho historia. Y después, no sé, lengua. Muy pocas materias me gustaban. Me gustaban las materias que realmente aprendías, boludo. Tipo, matemática me chupaba un huevo mal. Le encontraba el sentido y todo, viste. Pero hacer ejercicios me rompía las bolas, boludo. Me gustaba lengua. Me gustaba historia. Y me gustaba... Y me gustaba biología. Y después de ahí, no sé, no... Hay un montón de materias que las odiaba, boludo. Rod, ¿qué te decepcionaría de Japón? Y que no me reconozcan. ¿Te imaginás? Nada que ver. ¿Por qué me iban a reconocer en Japón? ¿Qué sé yo? ¿Qué me puede decepcionar de Japón, boludo? ¿Qué materia de mierda? ¿Cuál? Biología es buenísima. Pasa que también tuve profesores re loles, boludo. Terminé realmente mi dibujo chato. Rod, este es mi último año de la secundaria y me llevo todo el primer año que hago. Y pegate un tiro, boludo. ¿Qué pija que es historia? ¿Por qué pija, amigo? ¿Está bueno? A mí me gusta historia. Amigo, estudiar historia es re importante, posta. Para mí historia es una materia que es... Must estudiar, boludo. ¿Por qué? Porque te abre la cabeza, amigo, posta. Historia es buenísima. Realmente, hay gente que dice... ¿Qué me importa de lo que pasó de acá a 80 años? Pero bueno, amigo, pero te das cuenta de cómo es el mundo, boludo. O sea, historia es re importante, fuera de jodas. Conocí tu contenido por el segundo canal. Desde hace un año que miro los streams y sinceramente eres genial. Gracias, amigo. Te lo agradezco, boludo. Te conocí tu contenido por el segundo canal hace un año. Uh, clave. O sea, clave que me hayas conocido por los streams y no por... ¡Criticate de Tegna! Aprendes un montón de cosas. Sí, boludo. Historia es buenísima. Historia es buenísima para la cultura general, boludo. Historia es muy buena. A mí me re gustaba la historia, boludo. Aparte, tuve un profesor que era re piola. Porque era un profesor que era... O sea, el chabón nos daba las respuestas de las... O sea, nos daba las preguntas de las pruebas. Igual... O sea, igual tenías que saberlo. O sea, realmente... Realmente me he interesado más así, boludo. O sea, me interesó un montón. Me interesé más... Y el chabón nos dijo que... O sea, era profesor en una facultad. Era profesor de facultad y no me acuerdo qué facultad. Era profesor y el chabón decía que en el secundario es mejor que estudien de esa manera, boludo. Que el alumno se puede interesar más. Y tenía razón, boludo. A mí me re gustaba la historia. Por eso. Porque no solo sentía que no desaprobaba. Sino que el chabón me hacía darme cuenta que estaba bueno. Tuve un muy buen profesor de historia, boludo. Yo me acuerdo que el primer día que tuve... Igual era un profesor que si te le reías. Si te reías en clase. No tenés idea de cómo se enojaba, amigo. Se re enojaba, boludo. Se me llamaba Ricardo. No me acuerdo cómo se llamaba, boludo. Me olvidé el nombre, boludo. No, no, no. Nada que ver. Pardini se llamaba. Ahí está. Mirá, me acordé el apellido. Pardini. Rod, me gustaría que hicieras un juego. Xhack lo jugaré. Cualquiera. Me gustaría que hicieras un juego. ¿Qué me saco del culo? ¿Qué hago, pelotudo? ¿Cómo voy a hacer un juego, boludo? Rod, estás depilado. Me depilo de aburrido, boludo. O sea, estoy re mal depilado. Va, ahora no. Porque me lo pasé como tres veces ya de la máquina. ¿Era de los pibes del fondo? No, era del pibes del medio, boludo. Rod, si listo, ¿sabés que te quiero lamer los pies? Dios. Bueno. Dale. La mía toda la pantalla también, ¿eh? Aburrido los pibes del medio. Aburrido los pibes del medio, malo, boludo. O sea, yo era del medio y, no sé, hablaba mucho yo en clase, boludo. Me gustaba romper las pelotas. Rod, eras el dame culos. Nada, ni ahí. Yo me repeleaba con los profesores igual. Rod, ¿por qué cogiste ir a Japón? Porque quiero que mi primer viaje no sea a Estados Unidos o a Europa o a un lugar donde todo tenga sentido. Quiero ir a Japón. Tipo, que sea como cualquiera. O sea, de Argentina a Japón, ¿entendés? ¿Rodas hechos a travesuras? Sí, era re bardero en el colegio. Era bardero... Yo tuve una novia en el secundario que era re bardera y yo era re bardero. Y éramos re barderos. Y todos en el colegio, tipo, nos conocían. Tipo, qué sé yo, hacíamos boludeces. Una vuelta, me acuerdo que pegamos todas las reglas del colegio. O sea, les pegamos todo el aula, les pegamos las reglas. Y me acuerdo que le eché la culpa a ella. Éramos re soretes, boludo. He escondido mochilas. He dibujado pijas así en los pizarrones, pero realistas. Tipo, con la forma de glande, ¿no? Los dos puntos y una pija así. Tipo, un glande gigante. He escondido mochilas, pero porque... No, pero escondía mochilas y mis convenios también lo hacían. Entonces, no era que... No es que se lo hacía al que no hacía nada. Está aburrido, aparte. O sea, entre nosotros nos romp... Es que todo mi grupo era bardero. Eso estaba bueno. Eras de esos. Sí, pero no se lo hacía a cualquiera. Me hubieras quedado re mal en el secundario. Puede ser. ¿Te peleaste alguna vez a las piñas? Nah, una vuelta a un pebito. Me quería cagar a piñas y le dijo... Bueno, dale, pelotudo. Vamos a cagar una piña. ¿Qué hablabas, pelotudo? Si tuvieras que elegir una persona con quien podrías cambiar... Tus perspectivas de ver la vida, ¿quién escogerías? ¿Qué sé yo? A Dross, boludo. Arre. ¿Cagoneaste? No, él cagoneó. Igual después me hice amigo. Arre. Rob, ¿cuándo viene Vanna? El miércoles, boludo. A Walter White, boludo. Rob, ¿jugaste Detroit Become Human? No. Ni en pedo. Me parece un embole, boludo. Rob, sos mi fantasía sexual. Rob, tenés pinta de que sos copadísimo. Por favor, quiero verte. Yo me considero una persona... Muy LOL. ¿Cómo pinta de copadísimo? ¿Cómo es una pinta de copado? Sacacha flotante remolisto. Madre, aparte está retrabado, boludo. A ver, lo voy a destrabar, boludo. Concha la lora, boludo. Ese soy yo. Ahí estoy yo. Este es el ROT del secundario, boludo. Ahí tienen. Ahí está, boludo. ROT secundario. Ahí tenía 15. Te quiero, gorda negra. Ahí tenía 15 porque aparte la foto es de un 15. Jeff The Killer. De una banda. ¿Ustedes sabían que yo tenía la nariz re pingada? Y me la rompí. Y me la nariz así. Full Bochín. ¿Cómo? Mentira. Nada que ver. No me rompí la nariz, chamuyo. ¿Para quién habló? Oh, se me fue, boludo. Vi a alguien con un... Ah, concha. Ah, boludo. No. Real mentiroso. Sí, mal. Nada que ver. Que voy a tener la raiz pingada. Tuví siempre la nariz así. ROT, para mí es el mejor streamer de habla hispana. Un montón. Gracias, amigo. Un montón. Alta cara e insoportable. Ah, ¿por qué? Ah, ¿era Santiago? Ah, ¿era Santiago? Acá es Santiago, todavía bien. ROT, ¿te consideras lindo? No sé qué es considerarse lindo. Para mí uno se considera lindo cuando... ¿Cómo te consideras lindo, boludo? O sea, ¿cómo te consideras lindo? ¿Se dice escabi o nada? No sé. Igual eso no me gusta pensarlo, boludo. Tipo, si me considero lindo o no, boludo. Porque es algo que es re raro, boludo. Considerarse lindo. Te ves si te sentís lindo. No sé, es raro. Cuando te sentís bien con vos mismo. Puede ser. Pero sí y no. O es como que no sé. Realmente no soy de... No, no, no. Es muy... Siento que... Alguien que se considera lindo... Está bien, te consideras lindo. Pero no sé, boludo. No es algo que priorizaría, boludo. O sea, por ejemplo... Este es mi problema. A mí no me gusta... No me interesa ser lindo. Me interesa ser interesante. O sea, o conocer a alguien que... Está bien, sí, puede ser linda. Pero prefiero que sea interesante y que sea más lindo. O sea, para mí alguien lindo es alguien que... Posta. Para mí alguien lindo es alguien que, por ejemplo, podés... O sea, que te habla piola. ¿Entendés? Porque quizás hay gente que es linda pero es re aburrida. Y ahí es como que no me gusta. No me parece lindo. O sea, lindo me parece alguien que es interesante para hablar. Tipo, que le hablas y... No es que no sabe qué decir. Ahora, físicamente me sé. Me chupa un huevo. Depende cómo me vea cada uno. Dale, la concha del oro. Quiero leer algo, boludo. A ver... Uy, amigo. No veo nada. Pero por eso vos tenés cara de que me cagarías a piñas... Me cagarías a piñas con vos. No, amigo. Si yo era re piola, boludo. Acá jugaba al counter, boludo. Ahí está. Ahí la cagué, ¿no? O sea, miren quién era mi amigo. ¿Entienden? Él era... Una banda. Amigo, este chabón era un capo. Oye, la concha de su madre. ¿Qué capo que era, boludo? No, 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 no. Era un genio, boludo. Un mamani. Para mí era lindo. Amigo, era un capo, boludo. Fuera de joda. Era un genio, boludo. Oye, por favor. Tiene cara de capo. Tiene cara de capo. Igual, ¿qué le pasó? Qué sé yo, amigo. Nunca más hablé con él. ¿Te hablás con ese chabón? Nada, ni ahí. Pero en el secundario era un capo de risa. Era un capo de risa. Son interesantes, Rod. Por eso son mejores streamers. Gracias, amigo. Un montón igual que me digan eso. ¿Toy chica? ¿Te parece sexy? A ver, estoy chica, o sea, poniéndome en modo Deimos, modo Pajín. Y estoy chica dentro de todo, dentro de todo, fan a esta Freddy. Si le buscás una vuelta sexual, cualquiera. Pero sí, chica es linda. LOL. Nada que ver. ¿Cómo conociste a Nacho? Boludo, ya lo contesto. A no solo cuando lo conocí, porque Nacho entraba a mi curso, yo estaba en el primario. Y entraba y gritaba, ¡NACHO! Nada más. Es más, creo que está el video acá, mirá y todo. ¿Qué onda, gente? Primer episodio de, no sé. Acá está, boludo. Y yo entraba y decía, ¡NACHO! ¡NACHO! La película de Jack Black, Nacho Libre. Y yo entraba y decía, ¡NACHO! Tengo una foto con Nacho, boludo. ¿La conocen? ¿Así era? No, Game Suárez. No, Mika Suárez haciendo gameplay, boludo. Esta, boludo. ¡Alta foto! Ahí tenía 11 años. Y ahí está Nacho, boludo. Mirá lo que era Nacho, nada que ver. No, qué carajo, boludo. Sí, boludo. Nacho se parecía... Nada, el Nacho parecía re grande, ¿viste, boludo? Nacho ahí tenía... También. Ahí tenía... Nacho tenía 15, 14, boludo. ¿Rotetas o culo? Y creo que culo. ¿Por qué? Inteligencia. Ah, anda a cagar. ¿Culo? Un montón el culo. Personalidad. Igual fuera de joda, personalidad. No irónicamente. Ah, ahora no voy a... Ay, personalidad. ¿Rotetas es la misma persona que Hasfazola? Hasfazola. Rod, mi mamá ve tus... Uh, mi mamá... ¿Me ve tu mamá? Clave. ¿Récord de pajas? Qué buena pregunta. No sé, no las cuento, boludo. Nacho, tiene pinta de que me caerías a piñas y me gana. Sí. Mi mamá dice que sos un vago. ¿En serio? ¿No irónicamente? ¿No irónicamente? Ojalá. Ojalá me pudiese considerar vago, boludo. Yo creo que si me... Yo creo que me consideré... Ojalá fuese vago. O sea... No sé. Siento que estaría más tranquilo. Rod, ¿te importa mucho el humor de la mina? ¿Te importa mucho el humor de la mina sea igual? Boludo, te expresaste como el orto, pero te entendí. ¿Te importa mucho el humor de la mina no sea igual al tuyo? Sí, obvio que me importa. Obvio que me importa. O sea, no hay nada mejor que hacer reír a alguien, boludo. Y más si es alguien con la... Una persona con la que salís. ¿Cómo conociste a Yappi? Por stream, creo. No sé, me olvidé, boludo. ¿Cómo conocí a Yappi? A mi viejo le gustó el video de TNT? Sí. Sí, es humor boomer, boludo. TNT, no. ¿Activo o pasivo? Yo creo que soy activo. ¿Qué es ser activo? ¿Por qué? Hay gente que... O sea, no entiendo lo de activo y pasivo. O sea, lo entiendo, pero es como hace falta aclararlo. Me gusta que me rompan el culo. Es un montón, ¿no? O ser activo. Me gusta romper el culo, boludo. No, Santino. Es una banda aclarar eso, boludo. Rod, ¿te molesta que chat te rompa las bolas? Si una chica PQ armamos una banda de música con ella y un amigo, y me re gusta, ¿le digo lo que pienso? Oye, yo, amigo, no ponemos el contexto. Hacelo que se te cante el orto, Santino. Pero no lo preguntes, porque es muy personal. No, mentira. Con una chica aprogramamos una banda de música con ella y un amigo, y me re gusta. Uy, si le gusta a tu amigo también. Sí, ya fue. ¿Qué te va a decir, boludo? No sé por qué le tienen tanto miedo a eso, boludo. Decirle a alguien que te... Posta, o sea, decirle a alguien que te gusta me parece re normal. No me parece algo re... Oh, le digo que me gusta. Ay, voy a arruinar una amistad. Pero, ¿qué sentido tiene, boludo? Y después es re incómodo. Pero amigo, ¿qué tenés? ¿15 años, boludo, que te incomoda eso? Si a mí una piba me dice, me gustás. Y yo es como, no, bueno, a mí no me gustás. Pero ya está, todo bien. Y si dice que no, que no, que boludo. Igual es un montón, amigo. Tipo, pensalo. O sea, ponerse novio, no sé. Eso no va a andar. Pica el ojo, boludo. Me entró una pestaña, la concha de su mamá, boludo. Perdón. Ahí está. Si solo subí video, ya lo vi, boludo. ¿Qué pensás del poliamor? ¿Qué es el poliamor? No sé ni lo que es. Así de una te lo digo. ¿Qué es poliamor? No te suena, Rod. No te suena... No te suena loco. A ver, la concha de la lora, boludo. Va muy rápido el chat. El primero es que me cuesta leer el chat. Rod, ¿no te suena poco 2022? ¿No te sientes como un carnícola? Es poquísimo 2022. Sí, puede ser. Es muy poco 2022. Siento que estamos como en una... Es verdad, boludo. Suena muy poco. Pasa que es... Modo lento de 3 segundos. Nada, está bien así. Rod, ¿tenés pensado futuros proyectos o si es con el stream? Para mí el stream es un proyecto. Pero no solo el stream, sino también en... ¿Cómo se dice? Uh, amigo. Tengo el pelo re largo en esta foto, ¿no? ¿Para qué lado me peine? Para allá. ¿Me peino para allá? Tendría que ir a pelear más allá, boludo. A ver, ¿me peino como allá? ¿Un olor debe tener ese pelo? ¿Cuál? ¿El mío o ese? ¿Ese pelo tenía olor a...? O sea, ¿este pelo tenía olor a...? A shampoo y a planchita, boludo. Yo me he planchado el pelo, boludo. Y me estoy estirando, amigo. Ay, me voy a pinar, boludo. Para el otro lado. No, pero tengo pelo muy... Ahí está. Cualquiera. Nada que ver. No, es horrible. No me gusta el pelo para el costado. Me siento un vlogger, boludo. Me siento santierno, boludo. Me siento el flaco de recién, boludo. No, es horrible. No, no me gusta, boludo. No me gusta el pelo para el costado. Claro, soy Peter, boludo. No, no me gusta. No, no me gusta. Prefiero el pelo para... O sea, en el medio, boludo. Aparte no me gusta, porque es como que me siento re flogger, boludo. El multiverso, Rod. ¿Te sentiste en Etecna? Saliste, puto, como la abuela. ¿Creés en alguna teoría falopa? Creo mucho en el tema de que no estamos en un... O sea, vivimos en una simulación o algo por el estilo. Siento que hay algo que no se dice. Pero tipo flequillo, si te penás queda bien piola. No me gusta el flequillo. O sea, no sé, quizá a ustedes les gusta, pero a mí no me gusta más el flequillo, boludo. Aparte me da un calor, boludo, este pelo. ¿Rod, la tierra redonda? Sí. Si, te vi una teta, ya sé, boludo. ¿Peruana? Espérate, ni un pedido. No, me voy a dejar el pelo largo, me voy a dejar el pelo largo hasta que... ¡Vamos a tener mis apes! ¿Qué onda, Rod, me hacen re bien tu stream, Lord? Tuve el pelo re largo, eh. O sea, realmente no me... No me... Que igual. Realmente no me di cuenta que lo tengo tan largo. Apenármelo por el medio, así, así. Es como que no parece tan largo. No, es re incómodo. Es re incómodo. Tengo el pelo re largo y me re incómodo una onda, boludo. Ah, me arrepiento de ponérmelo así, boludo. Ahora me da más calor, boludo. ¿Te volvieras a pintar el pelo? Nada, ni en pedo. Oh, me da un calor, boludo, este pelo. Voy a poner el aire, boludo. No, creo que me voy a peinar como antes, eh. ¿Seguís saliendo con Nacho? ¿Cómo saliendo? Es un montón saliendo. Soy adolescente y estoy ganando bastante con programación. Pero no sé si invertir todo lo que hago... Todo lo que gano voy a aprovecharlo. Ya que no sé si seguiré... ...trabajando de lo mismo en el futuro. Y, amigo, eso es... O sea, es un montón. Si vos tenés plata y no la invertís... ...esa plata no va a estar más. Ahora, si vos esa plata la usás para algo... ...para aprender más, y ok. La respuesta más pelotuda del mundo, boludo. Exacto. ¿Vivirías con Vanna o Nacho o ambos? No, viviría con nadie. No me gusta vivir con nadie. Quiero estar tranquilo solo, boludo. No, yo no puedo vivir con nadie. No hay chance. No hay chance, boludo. Rodo, tengo 15 años y pasé los 2 años en la pandemia encerrado en mi casa. Siento que me atrasen con cosas como salir con amigos y eso. Nada que ver. Nada que ver. Uno sale recién a los... Para, me voy a pinar como antes, boludo. Eso es nada que ver, boludo. Es inchequeable. Tipo, uno cuando... Uy, la puta madre, boludo. Uy, la puta madre, amigo. Ahí está. It's been so long. No te perdiste nada, amigo. Los 15 años... No es nada eso, boludo. Los 15 años... Amigo, los 15 años son... Es como una edad que te la vas a reolvidar los 15 años, boludo. Fuera de joda. Los 15 años se reolvidan. O sea, se reolvidan los 15 años. Los 15 son una pija. Sí, los 15 se reolvidan, boludo. Yo ni me acuerdo de mis 15 años. Lo único que me acuerdo de mis 15 años son las cosas que me gustaban. Eso sí, es más importante eso que salir con amigos. Tipo, lo mejor... Eh... Juego a Cortés, muchas gracias. Sí, es una verga los 15 años. Ah, amigos. Se me marcan los rollos, boludo. Para estar así. No, no. No, no se me marcan. Boludo, perdí los rollos. Ahora que estoy gordo igual. A los 16, 17 empezás piebala. No, a los... Yo creo que uno empieza a los 20... De 20 para arriba, boludo. Puedo mostrar el pupo. ¿Ustedes tienen el ombligo para afuera? Es un asco eso, boludo. No entiendo la gente que tiene el ombligo para afuera, boludo. Gracias, Claudia. Te mando un beso. Roda, mi amigo fue el que me preguntó para cuando tiene Tecnos. ¿No? Es igual... O sea, el ombligo para afuera es cuando, no sé, que sos un crío, boludo. ¿Cómo se tiene que tener? 10 meses, boludo. R. Yo tengo una cicatriz en el ombligo. Uh. Es raro para afuera. Mal. Y el pezón para... Los pezones para adentro. Los pezones para adentro es como re nene también eso, boludo. Tengo Fimosis, creo. Uh. Qué feo eso, amigo. ¿Tenías un tatuaje en el cuello? Nada, ni un pedo. ¿Sabes lo que es la Fimosis? Que no se te... O sea, que no te sale el pito del prepucio. Qué asco, hablar de eso, boludo. Que no, que no cuando te cortan el mal el cordón ombligal, sí, es algo así, boludo. Uh, amigo, está yendo muy a los pezones. ¿Tenés pensado o tenés más tatuajes? Sí, puede ser. O sea, tengo este. El Haunter y el Gengar, pero no sé cuál más hacerme, boludo. Alejandrillo, gracias, boludo, por los 5 bits. Estos tatuajes me los hice en honor al stream, ojo. Ojo, Gengar. Hola, Rod. Miren esta panza. Él les apoyó toda la panza, chat. Unas tetas. ¿Eh? Alto shorts, sí, mal, ¿viste? Son shorts de... De coso, boludo, de... Voz esponja. Tengo unos pezones re rosas, boludo. Eh, bueno. ¿Qué les iba a decir? ¿Soy gordo flaco? Sí, peso 75. Igual en cámara me veo más gordito, creo. Qué sé yo, no sé. Me da igual. Eh, Rod, ¿cuántas salió esa silla? Esta silla me la regaló los de... Club Play. No, los de coso, boludo. ¿Cómo se llama esto? Dale click. Gordo flaco. Sí, mal inchequeable. Un gordo flaco, boludo. Gordo flaco es inchequeable. Se te ve un huevo, no, la baja. Uh, temón. Caí se ve un huevo. Todos te salieron caros estos tatuajes y... Creo que 7000, 5000 cada uno, algo así. Tenés pinta de ser grandote, pero no, gordo, no soy grandote. No soy grandote, nada que ver. Ni en pedo soy grandote. Mido 1.72 y no soy tan grandote, soy chiquito. Tibairu, muchas gracias. Me dais más. ¿Santiarno? Me dais más. Bueno, ¿Santiarno sabe? Que soy chiquito, no. Va, chiquito no soy tan chiquito. Soy normal, qué sé yo. Mido 1.72. Rod, estoy boludo y vos, si hace años no puedo revertir eso. Me gusta la panza, no sos ni gorda ni flaco. No sé, qué sé yo. Peso 75, boludo. Pasa que ahora estoy re hinchado. Me acabo de comer, me acabo de bajar medio litro de coso, boludo. Error no tengo amigos. ¿Te gustan las de Star Wars? No, no me gusta Star Wars, boludo. Me gustaría verlo, boludo. Yo mido unos 7.52. ¿En serio, Adriana? ¿Posta o me estás trolleando? ¿Me donaron? ¿Dónde? Uh, Chinapio, muchas gracias, boludo. Ah, no, pará. Santino, muchas gracias por los 100 bits, boludo. Che, Alejandrino, gracias, boludo, por los 245 bits. Juan Cortiz, gracias por los 100 bits. Chinapio, gracias, amigo. No, pero supuestamente tenés pensar lo mismo que me dices. No sé, yo mido unos 1.52, no sé, qué sé yo. Con las rodas de 300 años que no hagan nada. ¿Rodcarías con un plon tuyo? ¿Qué vas a hacer un corte en especial cuando tengas el pelo largo? Para darle formita, cara sonriente. Ni ahí, boludo. No, me chupo, boludo. O sea, me lo voy a dejar largo y voy a ver qué pasa, nada más. No sé ni por qué tengo esto puesto, boludo. Nada que ver. Ah, igual tengo... Rod, escuchá Do For Love de Tupac. No, no me rompá las bolas, boludo. Yo mido 1.0.12, ¿no? ¿En serio? Te estoy viendo desde una panza de mi madre. ¿Cómo vas a pesar lo que me dices? Peso 1.73 o 173 kilos. ¿Pero sos pelotudito? ¿No te querías dejar como el de Fé Pánico de Lucro en Las Vegas? Sí, mal. Bueno, pero... Sí, ¿qué se llama? El de Fé Pánico de Lucro en Las Vegas tiene un bigote y tiene pelo, pero es muy largo. Igual sí. Es verdad, bueno, sí, es verdad. Tenés razón, boludo. Me cerraste el ordo. Lo dije. Tenés razón. Yo mido 1.60. Ya lo vi el video de ese celular. Rod, ¿los zombies cagan? No, me pica la cabeza. Pero nada, chat. Rod, ¿cuándo comenzás tu carrera musical? Nunca, boludo. Ahí está la tabla de pesos. ¿Qué sé yo, boludo? La tabla de pesos. Me chupo un huevo. Rod, no tengo amigos. Tengo 15. Intento... Cosas, pero bueno. Pero, amigo, tenés 15 años. ¿Sos pelotudo? O sea, ¿qué pregunta es esa, amigo? Pero me mató... Ay, Rod, tengo 15 años y no sé qué hacer. Tenés 15 años, boludo. 15 años. O sea, 15 años, hermano. Sos muy pibe. No se preocupen a los 15, amigo. No se preocupen de nada a los 15 años. Fuera de joda, les digo. Boludo, es posta, eh. Jaja, terminé en el colegio primero. Claro, boludo. No sé, amigo. A los 15. No sé, yo me... Hacía... Amigo, yo a los 15. ¿Qué se piensan que hacía, boludo? Yo hacía videos con mis amigos y jugaba... Todo el día jugando con mis amigos, boludo. Nada más. Rod, ¿qué también tocás la guitarra? Me da paja, boludo. O sea, sé tocar, pero no sé. Me da paja a los 10 minutos, boludo. Sí, a los dimensiones se van a cortar las bolas, boludo. Pero no tiene amigos, rod. Y yo tampoco tenía amigos a los 15, boludo. Fuera de joda. Yo jugaba con mis amigos de Tucumán. O sea, yo jugaba con chicos de internet. Fuera de joda. A los 15 van a dar todo tipo de vergüenza ajena y se van a arrepentir absolutamente de todo. Así que disfruten y no rompan las bolas. Mal. 15 años, boludo. Mirá lo que yo era 15. Mirá lo que yo era a los 15 años, boludo. O sea, soy yo a los 15. O sea, LOL. Igual, ¿era así o así? Para esta foto, porque quizás está mal... Porque así me da que soy más chiquito y así da que soy re... Re adulto. Estoy todo estirado. Ajustar a la pantalla. Ahí está. Ahí está el tamaño real. Es ese, boludo. A mí me da paja ver un montón de amigos que salen a todos lados y yo me quedo en casa. Boludo, eso... Pero es re estúpido, ¿eh? O sea, no flashees que porque salir es más piola. O como que por salir tenés más amigos y no estás disfrutando de nada. No, amigo. Yo... Yo recién empecé a salir con amigos el año pasado, amigo. O sea, imagínate, no te una idea. O sea... Yo recién empecé a salir de joda el año pasado a los 22, boludo. O sea, no, no. O sea, no. Quédense tranquilos que nada que ver. Es más, es peor... O por lo menos creo que sí. Creo que... Es peor empezar a salir tan de temprano y tener actitudes de pelotudo cuando salís y quedarte así estúpido a que salir responsablemente y entender a qué vas a salir. Cualquiera. Ponele, no sé. Ponele que es verdad lo que dije. Sí, boludo. Rodo, siento que... A ver. Rodo, siento que me veo muy virgen para mi edad y a mis amigos les falta mucho desarrollo y me da miedo tener envejecimiento prematuro. ¿Cómo? ¿Cómo? Es un montón. Rodo, salís a joda así. Boludo, yo a los 15... Yo jamás en mi vida salía a boliches. El año pasado salí... O sea... Recién ahora empecé a salir a boliches, boludo. Ah, empecé a salir... No salgo casi nunca a boliches, pero... Tipo, no le tengo miedo a los boliches. ¿Entendés? Tipo, ese miedo se les va a ir, boludo. Se les re va aire el... Estoy... La arruga de Rodo, estoy tonado. Ayuda, Rodo. Ah, amigo, ¿por qué tenés 15 años, boludo? O sea, es como que... No sé, tranqui, boludo. Todo viene a su... Todo a su paso, boludo. Rodo, esta charla me está haciendo reflexionar. Uy, hace un montón. Rodo, la foto que tenés ahí es... De una joda de unos 15... Claro, ahí... Boludo, esto es un 15. O sea, ¿no ven que hay una jarra... Y un vaso de coca al lado... Adelante mío? Miren ese vaso de coca, boludo. Que está delante mío. O sea... Cualquiera. No es alcohol, boludo. Nunca fui a un 15. Yo a los 15 me quedaba sentado. Pero ¿cómo salí de joda siendo menor? Claro, aparte de eso, boludo. ¿Con 15 años preocupate por tus estudios? Claro, es verdad. Por 15 años preocupate más por... Por aprender a ser inteligente. Por culturizarte. Qué sé yo, no sé. O sea... Aposta que a los 15 años... Lo más importante... O por lo menos creo... A mí me parece que lo más importante... A esa edad... Es aprender a ser inteligente. No sé... Más en este país. Qué sé yo. Porque acá, si sos ignorante... Te cogen, boludo. Aprendan a leer. Aprendan a ser vivos. A ser rápidos, boludo. A esta edad. ¿Entendés? ¿Qué sé yo? Eh... O sea, si quieren preocuparse por algo, por eso. A los 15 son res pendejo. A los 15 son res pendejo. Claro, boludo. Claro, es verdad. Eso también. Aprendan cosas que les gusten, boludo. Tengan una motivación. O sea, posta. Tengan... O sea, a los 15 años tengan una... Una motivación. O sea, busquen algo que hacer, boludo. Tipo, no hay nada peor que, tipo... Tener... Qué sé yo. Una cierta edad y decir... No me gusta nada. No es... Tipo, aprendan a... A buscar un hobby, boludo. Eso. Aprendan un hobby, boludo. No hay nada mejor que un hobby. Mi hobby era hacer videos, boludo. O sea, re pelotudo. Pero igual, de ahí... O sea... Más allá de que hago viditos, boludo. Tipo, puedo hablar de... De cosas interesantes. O sea, sean interesantes para hablar con alguien. Ahí está, boludo. Eso. Pero tengo 15 y unas pibas de mi escuela que se hacen las pibas por fumar porro y salir de joda. Y mira, yo, si tuviese 15, les diría... Chicas, puedo salir con ustedes. Nada que ver. No, mentira. No sé. Fuman porro. Igual es verdad. Ahora se fuma porro a los 15, boludo. Si fuman porro a los 15, ok. A ver. No está mal. O sea, no es que no está mal. Ya está. Lo van a hacer. O sea, no lo podés prohibir, boludo. Ahora. Eh... Hacerte el piola es un montón. Por fumar porro. Fumar porro a los 15 es una paja porque le vas a perder sentido, boludo. Cuando seas grande es como que vas a fumar porro en etapas de... Claro, primero que van a quedar tarados, boludo. Porque fumar a los 15 es un montón. O sea, realmente fumar a los 15 es... Te baja el IQ, boludo. Ahora. Que van a fumar y van a fumar. Y si fuman, ok. O sea, no digan, ay, no fumen. Obviamente, no fumen. Pero si fuman, boludo. Traten de no... De no ponerse tontitos, boludo. Eso. Nada más. A mí me da paja... A mí me da tremenda paja salir. Sí. ¿Qué es que debe ser el porro? Nah, está bueno el porro. Pero... Es una paja. Es como el nene que se pone en pedo y es como insoportable. ¿No les pasa eso? Tipo esos que están tipo... Amigo. Amigo, me caes re bien, boludo. EW, EW. Amigo. Amigo, me caes re bien, boludo. Eso es insoportable. No sean esos, boludo. Posta. O sea, los que se te acercan y te hablan así porque están en pedo. Bueno, no sean esos, boludo. Es insoportable. Tipo, los guachines que se ponen en pedo y son densos mal. Que parece que el pedo los deja más tarados que en pedo. Claro, boludo. Los que se acercan y te dicen... Amigo, amigo. Estoy re en pedo. Uh, amigo, estoy re en pedo, no. Entonces, no. A ver que yo hace 10 minutos. Más o menos. A ver que yo hace un rato estaba re contra en pedo con... Una lata de mierda, boludo. Pero porque no tomo nunca alcohol, boludo. No me gusta el alcohol. No me gusta el alcohol, lo odio, boludo. No, a veces flasheo que seríamos re buenos amigos. Pero nunca vamos a... Bueno, igual el tema es ese. A mí me gustaría tener un montón de amigos, boludo. Pero no tengo tiempo. ¿Qué le digo? A mí me encantaría salir con gente del chat, boludo. Pero es re complicado, boludo. Tipo, no tengo tiempo. Rod, sos re frágil. No, no soy frágil, amigo. Yo puedo tomar un montón de alcohol y no me pasa nada. No vomito ni nada. Es malo. Yo puedo estar muy en pedo. Totalmente en pedo. Borracho. Y no me voy a poner molesto. Es más, cuando me pongo muy en pedo estoy como callado, tranquilo. Y digo, ah, me doy la cabeza. Ah, qué molesto. Nada más. Tipo, no estaría en pedo. Ah, amigo, amigo, no. O por lo menos lo siento así. O sea, puede ser. O sea, yo no siento que el alcohol te ponga tan tarado. Porque hay gente que realmente siento que lo hace de... O sea, siento que hay gente que toma alcohol. Y, ok, estás borracho, estás mareado. Sos un poco más sociable. Es normal el efecto del alcohol. Pero hay gente que como que se re va, boludo. Y hay gente que es como que la re exagera, ¿no? Tipo como que ponele... O sea, yo he estado al punto de alcohol más alto posible. No sé cómo explicarlo. Y nunca me puse así, boludo. Nunca me puse a decir boludeces. O sea, yo sigo pensando. Hay gente que no piensa y no entiendo por qué, boludo. ¿Tan así les pega el alcohol? Pero siento que hay veces que hay gente que no se hace la pelotuda, boludo. Eso es lo que tiene. Para mí hay gente que miente y se hace la que está... Hace cosas diciendo que está en pedo. Es cualquiera, amigo. Eso me parece inchequeable. O sea, es un montón. Porque el alcohol es alcohol. No es una droga ultra fuerte, ¿no? Hay gente que para mí se hace los re borrachos, boludo. Tengo un amigo que está aprendiendo a hablar con gente y a salir afuera. No. Ojo. Estamos sentados por la gente y me da mucha pena. Porque realmente no sé quién. ¿Tengo un amigo que está aprendiendo a hablar con gente y a saber? No entiendo, boludo. O sea, ¿tenés miedo de que tu amigo salga y habla con gente? ¿Tu amigo tiene miedo de que tenga miedo? O sea, ¿tu amigo tiene miedo de que salga de salir con gente? No entiendo, boludo. Rod, ¿qué opinas de buscar novia hasta los 14 y 16? Y obvio, boludo. Yo tuve una novia a los 15. Yo tuve novia todo el secundario. Rod, ¿cómo dejas la paja? Y la paja no se deja. Para nada. La primera vez que un amigo... Que es el callado del curso, fumó porro. Le agarró la pala y le vomitó en computación. Bueno, ¿ves? Ahí sí, eso sí puede pasar. Pero el alcohol no te gana, boludo. Se llaman hormonas. Claro, te llaman hormonas, boludo. Rod, ¿tuviste novio? Era re troll a los 15. ¿Cuántas novias has tenido, Rod? Eh... Tres. Tres. Yo nunca tuve novia a 17 años que y virgo que soy. La repensaba. Sí, mal, ¿no? La repensé. Pero tiene sentido, bro. Sí, tres, boludo. ¿Querés tener novias a... Sí, obviamente. ¿Quién no quiere tener una novia a los 15 años, boludo? Todo el mundo. Yo tuve novia a los 15 años. Es un montón decir eso, ¿eh? Yo no. ¿Y si te gusta K-pop? Rod, andá a dormir. Tengo sueño. Andá vos a dormir, pelota. Rod, tengo 20 y me siento solo. Puede ser. No estoy de novia. Hace rato que no estoy de novia, boludo. ¿Por qué todos piensan que tengo novia? O sea, ya sé, sí, tenía novia, pero ya está, no, lo tengo. Pero pasa que no lo cuento, boludo. No soy como Marquitos Navaja que se pone así a... Bueno, chicos, les tengo que contar que corté con mi novia. No, chicos, ya está, no tengo novia y listo. O sea, ya lo dije, lo dije hace un rato. Ahora lo dije de nuevo. Claro, no hace falta contarlo. O sea, no sé. Quizás soy muy frío. Ajá. Soy medio frío igual. Soy realista. Inchequeable. Es normal, tampoco tenés que contar todo. Es que quizás el chat reacciona así. Tipo, ¿cómo no? ¿Qué? A los 15 años quizás un corte... Cortar con tu novia te mata. Pero, qué sé yo, a mí no. Soy frío y calculador. Es un montón. Claro, boludo. Marquitos Navaja, boludo. Lo contó como si, no sé, boludo. Pará, Marquitos, boludo. Ni que fuese un... Uh, amigo, pero pará. A ver. El otro día una chica dormía a mi lado. Por algo rando en mi frente estaba dormiendo un amigo con la novia. Y la mina le decía que se... No, cerra el orto. No me interesa tus anécdotas de 15 años, boludo. ¿Qué mierda me importa, boludo? ¿Te estás armando uno? No, ni en pedo. Contame un problema real, ¿no? Estuve con una chica y adelante estaba mi amigo, pero mi amigo veía el culo de la chica y a mí me gustaba verle las olas a mi amigo y no sabía qué hacer. Cerra el orto. Robo, ¿fuiste a Bariloche? No, ni en pedo una verga. Nunca jamás lo hubiese ido a Bariloche. Eh, Robo. A ver. Uy, boludo. Se me reba el chat, eh. Robo, tengo 16 y mis amigos empezaron a tomar y salir a juntarse y eso y a mí no me gusta. Me siento re excluida. Re excluida. Nah, a ver. Si tenés 16 y tus amigos salen, es normal. O sea, realmente piensen que cada uno tiene una realidad distinta, boludo. O sea, nadie es igual a nadie. ¿Entendés? Tipo, si vos tenés 16 y tus amigos salen de joda, o sea, son pibitos. Y son pibitos. Pero ahora, si vos te das cuenta que es algo... O sea, a ver. ¿Sabés lo que podés hacer? A ver. De última, salí con ellos. Salí. O sea, es experiencia. O sea, por más que vos no seas de tomar alcohol y todo eso, salí igual. Sé inteligente. O sea, si vos lo ves a ellos así. Eh, amigo, eh, amigo, me caes re bien, boludo. Y vos estás ahí. Está bien. Qué sé yo. De última, no lo... O sea, no te pongas en pedo. O sea, sé viva, nada más. Eso. No sé cómo explicarlo. Anda y fue, ¿entendés? Ya está. O sea, no es que vas a ser igual que ellos por salir de tu marro. Si te rescatas y sabés que hacer eso es re de guachín. Igual, salí, miralos. Te reíte de ellos, boludo. Papi, no puedes saludar a los mierda. O sea, no te pienses que van a ser tus amigos toda la vida. Pensá que hay gente pelotuda, boludo. O sea, hay gente... O sea, si te caen... O sea, qué sé yo. Pensá... Sentíte más... A ver, de una. Sentíte más inteligente que ellos, boludo. Qué sé yo. No sé. No sé cómo explicarte. O sea, que no te importe. Salí, ya está. O sea, quizás la pasás bien. Y quizás no. Pero dentro de todo, si te sentís excluido... Y bueno, andé igual. O sea, no la hagan tan... No la hagan tan larga. Yo creo que no tengo novia porque los de mi edad son re guachín. Sí, puede ser, boludo. Tipo, puede ser... Podés darte cuenta que pibas que son... Qué sé yo. Igual sí, boludo. Tienen 15 años. Amigo, o sea, los... 15 años, boludo. No saben ni lo que es laburar. No saben ni... O sea, hay un montón de cosas que no... Hay un montón de cosas por las que uno no pasa a los 15 años, boludo. Yo con Marilyn Mayuk tengo un beso. Marilyn Miau. Error del año pasado. Falleció una ex. Una ex mía que era amiga cercana. La verdad, cuando pasó mejor de Marilyn no sé qué se pensar. Me siento que hubo eso un montón igual. O sea, realmente no llegué a... A pasar por algo así, boludo. Pero me imagino que es una banda. Error. No sé si es mejor mentir para quedar bien. Pero sin términos de LOL por eso. Hablar por yo mismo y estar excluido por eso. Ay, qué hincha pija. No sé, boludo. Mentir, ya está. Qué tanto, boludo. Error, no soy feliz con mi vida. Y bueno, espérate un tiro. No, mentira. Siento que... Error, no soy feliz con mi vida y siento que debería pelearme con mi papá que me hace infeliz. 5,6. A ver, las relaciones de padres e hijos... Es heavy, boludo. Qué de tu día. O sea, es heavy en sentido de si te llegas mal y bueno... Lo único que vos tenés que aprender es... A no ser como la persona que no querés ser. O sea, no te dejes influenciar. O sea, si vos que tu viejo es malo... En algún momento vos vas a tener 20 años. Y quizás te dejes de pelear con tu viejo. Pero no trates de imitar al otro. No imites a tu viejo. Si ves que tu viejo... Te peleás con tu viejo... Rod, ¿quieres a tu papá? Sí, obvio. A mi viejo lo requiero. Rod, ¿siempre te mostrás como sos? O con una persona. O que te interesa. ¿O qué? No sé. Sí, soy yo. Rod, ¿cómo hago para independencia? Es como cuando Rod es... Dios, qué pregunta pelotuda, boludo. Rod, ¿sos una... Te mostrás como sos? ¿Qué tengo 15 años, boludo? Ay, es como... ¿Qué es esto? O sea, que es como la imagen de... Por adentro soy bueno. Y por adentro soy malo. O sea... Amigos, las novias son para gastar guita al pedo. Es una banda. Rod, ¿tengo 16? Y me parece que tener novias es mucha responsabilidad. Responsabilidad de tener novias de 16, boludo. ¿Qué van a hacer ir a shopping a ver una película, boludo? ¿Qué responsabilidad va a tener la 16, tener novias, boludo? Nada que ver. ¿O no a veces encontraste mucha plata así en el casino? Nada, anda. Rod, se me recaló en el pie. ¿Por qué tengo pie plano? Mi pie está así. Me puso una L en mayúscula, boludo. ¿Por las dudas recomendar a la gente que vaya a un profesional? Porque hay muchos problemas. Sí, es verdad. No sé, boludo. O sea, realmente nunca confié en los psicólogos. Yo he ido a psicólogos de chicos y... Me han hecho pa' un huevo, boludo. O sea, me he dado cuenta que lo único que tengo que hacer es ser vivo. Sean vivos, boludo. O sea, no hay mucho... Vayan a psicólogos. ¿Ragumanga Gore? ¿Qué recomiendes? ¿Qué sé yo? ¿Manga Gore? No sé si Gore, pero... Un manga que es bastante conocido. Creo que seguramente lo conozcas. Los mangas de Junjita. Son los mangas más normies que te... O sea, es el manga más edgy que te puede recomendar un pe... Una gordita edgy. Yo, arre. Junjita. Ay, yo leo a Junjita. Bueno, pará. Hay un autor que es el de... Alta paja o la de anime, boludo. Berserk es más edgy. Mal. Es verdad, igual. Es verdad, boludo. Berserk es re edgy. Rodo, te voy a dibujar un vengar. ¿Te lo mando por Twitter o te etiqueto? Ahí, por Twitter. Rodo, a mí me llegaron al psicólogo por cualquier estupidez. Bueno, a mí me llegaron al psicólogo, boludo. Yo cuando estaba en el... O sea, cuando estaba en segundo grado, yo a una nena... Estábamos jugando de manos, pero no le hice nada. Y la nena empezó a llorar. Y me echó la culpa y me dijo que lo horqué. No lo horqué. Cualquiera. ¿Por qué le digo horcar, boludo? O sea, no es... Cualquiera. Y me mandaron al psicólogo. Y mis viejos... O sea, y el psicólogo recomendó que no juegue más al GTA. Y... Cualquiera. O sea, me escracharon de mentira, boludo. Me dio una bronca, boludo. Qué bronca, me dio esa pendeja de mierda, boluda, puta, boludo. Lenita insoportable, boludo. Chats, si ustedes tienen problemas, traten de hablarlos con alguien. Y no se los guarden para ustedes porque va a ser peor. Un montón, fraja. Puede ser. Gracias por el dolor, amigo. Hablarlo con alguien es un montón igual. Depende con quién. Yo, mis problemas me los banco yo, boludo. Porque hay gente que, viste, dice... O sea, hay gente que, por ejemplo, tiene problemas con su pareja. Ponele. Y lo habla con sus amigos o con... O... ¿Entendés? Tipo, es como no lo hables. O sea, qué sé yo, boludo. O busca recomendación de gente o de personas ajenas. ¿Entendés? O sea, eso es lo que me parece a veces un poco LOL. Tipo, que haya gente que tenga problemas, no sé, familiares o lo que sea. Y le pidan consejos a otra... A sus amigos. Y hay veces que los amigos tienen una realidad diferente, boludo. Hay veces que tus amigos te van a tirar... Y bueno, hablo con tal. Y bueno, no te pelees más. Es como, no sé. Tratá de... O sea, lo único que tenés que hacer es pensar en tu futuro. Cuando tenés un problema con alguien. O cuando tenés problemas con alguien. O sea, de pensar de no cagarla más, boludo. No sé. Es que es muy... Es muy... Es muy, por... ¿Cómo se dice? Situacional, boludo. Es un montón. O sea, estoy hablando muy por los pelos. Muy general. O sea, realmente, yo no buscaría ayuda. O sea, no busco... Yo creo que no, no... Buscar ayuda en alguien es lo peor que podés hacer, boludo. O sea, buscar que alguien te aconseje qué hacer es una verga. ¡No! ¡Pursión! ¡Eh, salen estos pets! ¡Puede ser, eh! ¡Puede ser! A ver... Me lo quiero reiniciar, chocla. ¡Gracias, Pursis, amigo! ¡Por los mil bits, boludo! Fugaceta rellena, gracias, amigo. Yo tuve un amigo en el secundario que me dejé de hablar. Que es el que... El delicoso, ¿cómo se llama? Con el que salió. O sea, salió en mis streams hace un montón. ¿Se acuerdan? Y... Nunca más hablé con ese pibe, boludo. ¡Re lol! Era mi mejor amigo, boludo. Y nunca más, boludo. Pero ambos muy diferentes, boludo. No, Fausti no, boludo. Sí, decían que era tu hermano. Sí, sí, era re piola. Era re piola, boludo. Era... Era mi mejor amigo, pero... No sé, boludo. Es como que éramos muy diferentes. O sea, y bueno... ¿Entienden a lo que voy, boludo? O sea, por más que seas el mejor amigo de alguien... La realidad de cada uno es diferente, boludo. ¿Entienden? Y es como que siempre busquen... Ayuda en ustedes mismos, boludo. Tipo, auto-superenseas. Porque si buscas tipo... Ayuda en alguien que quizás... Nada que ver su realidad. O sea, ve la forma de otra... Las cosas de otra manera. Y me doy el pedo. O te puede hacer... Acerca al... Que la cagues. Quizás la cagas más. Error de esto no tiene nada que ver. Pero podrías ver el dibujo de ya que te mandé por el Insta. Mira, no tengo ganas. Pero después lo hago. Estoy hablando, boludo. Tengo paja. Uy, el pie es re blanco, eh. Claro, aprenden los errores propios, boludo. Pero no sean maricones. O sea, no sean de... Ay, nadie me ayuda. Ay, soy solo. Dale, boludo. O sea... Realmente sí. O sea, yo me he sentido solo un montón de veces. Pero dale. Ah, para no estoy leyendo el chat, amigo. Va muy rápido, boludo. Pero bueno. Creo que pinta... O sea, realmente es muy pelotudo, eh. Tipo lo que estoy diciendo. O sea, estoy diciendo básicamente... Ay, si te sientes triste, ya está. No hagan nada. Pero... Vamos allá de eso. Va en pensarlo. Piensen. Porque mal se van a sentir. Solo se van a sentir. Y buscar un psicólogo... Sí. El tema es que con un psicólogo... Es depende del problema que tengas. Yo fui a un psicólogo y no sé, no me ayudó de nada. Es muy difícil. Lo del psicólogo es algo muy... Muy... Muy porros pelos, boludo. Quizás sirve. ¿Saben lo que pasa? ¿Saben por qué sirve el psicólogo? ¿Saben por qué sirve el psicólogo? Porque el psicólogo te hace decir lo que tenés que pensar, boludo. El psicólogo es básicamente lo que tienen que hacer ustedes solos. Hablar, boludo. Hablar con alguien... El psicólogo le chupo... No entendés que le chupo a vos lo que les digas. Pero el psicólogo básicamente te está haciendo... Te ayuda a hacer un resumen de tus problemas. O sea, es alguien para contarle las cosas, boludo. O sea, qué sé yo. Te ayuda a entenderte, claro. Te ayuda... Te hace cuestionarte. O sea, el psicólogo no te va a dar consejos, boludo. El psicólogo... O sea, ¿vieron cuando pensás algo pero jamás nunca lo dijiste? Tipo, nunca salió de tu boca. O sea, nunca ese sonido... Tu problema... Dicho en tu voz. Nunca lo dijiste bueno. Eso es lo que hace tu psicólogo, boludo. Y cuando vos decís tus problemas... Ahí te das cuenta que existen, boludo. Y no están en tu cabeza. Fuera de joda. Tipo, decir... Decir en voz alta, me siento solo... Es como que... Ahí te pega más, boludo. Fuera de joda. Y quizás a veces te das cuenta que no son tan graves, boludo. ¿Entendés? Tipo, eso es lo que pasa. Puede salir bien y mal. Concha de su madre, boludo. Error. La realidad de mi novia es que es muy distinta a la mía. Cada vez que... Bueno, dejala. Ya está, amigo. O sea, no... Ya está. Dejala. O sea, no la hagas más larga, boludo. O sea, no voy a leer más, boludo. A ver. La de mi novia es que es muy distinta a la mía. Cada vez que ella me dice algo que debería hacer. Pero pensaba que es muy distinto a lo que yo... Y bueno, y dejala, boludo. Buscá tutamina. O sea, ya está. O sea, es así de una. Corta. O sea... Vos tenés salir con alguien que sientas que es igual a vos, boludo. ¿Qué sé yo? Gracias, Ro, ya la dejo. Corta de PC, boludo. Ro, has sufrido mucho por un agujero. Directamente no sos preocupado. Y amigo, vos me ves... O sea, no. O sea... Sí. O sea, me puedo preocupar en su momento, pero... Si me pongo en redista... O sea, pienso más en mí, boludo. Si no piensan en mí... Si no... O sea, si... No sé. O sea, no sé cómo explicarlo. Eh... Es como que no... No sé. No sé. Soy medio frío, boludo. O sea, no sé. Corte egoísta. No sé. No sé. O sea, realmente no tuve tanta experiencia con novias, boludo. Como para decir cuál es la novia perfecta. O sea, LOL. Aparte es un montón, boludo. O sea, estar de novio... Me di cuenta que es un montón. O sea, estaría de novio... O sea, es muy difícil que esté de novio con alguien. Para que esté de novio con alguien... No sé. Estoy comiendo puré. Uvas. Uy, qué rico las uvas, boludo. Roto, ¿te follarías a la española? ¿Quién era la española? Qué pelotudo. Es la... No, tarado, boludo. A ver este clip. O el otro tema de este. ¿Qué es esto, boludo? Under your spell. Rose, murió mi a califa. La española, encima le dicen. Rose, estoy hablando con una mina y me gusta. Y ella de mí. Pero no me quiere poner novio y no sé qué hacer. No lo pongas de novio, qué sé yo, boludo. Qué española la mina esta. Me olvidé el nombre, boludo. ¿Cómo se llamaba? No sé, me olvidé, boludo. Ah, vieza. Rose, estás en algo, estoy en nada. Estoy en stream, nada más. Tengo la cabeza en el stream, fuera de jodas. No estoy, no quiero salir con nadie. Estoy con la cabeza en stream. Rose, consejos para primer trabajo. Presentable, amigo. Ser presentable y si la entrevista de trabajo, ser rápido. Y tratar de no... O sea, no sé. O sea, ¿en qué sentido? En la entrevista, la entrevista es importantísima, boludo. Fuera de jodas. Te tienen que ver rápido, boludo. Te tienen que ver astuto. No tengan novio, juegan a los jueguitos. ¿Quisieras volver al tiempo atrás? Nah. Estoy re bien así, boludo. Yo creo que... Es más, no me gustaría volver para atrás. Así como estoy, estoy perfecto, boludo. Che, un sábado. ¿Rot, te pondrías novio con Vanna? ¿Tenés que desarrollar una falsa confianza para las entrevistas de trabajo? Sí, claro. ¿Rot, estudiaste algo? No, pero lo que quise estudiar tiene que ver con todo lo que estoy haciendo ahora. O sea, y básicamente es como que no estudio por eso porque siento que... O sea, quiero estudiar algo, pero siento que me va a sacar el tiempo de algo que la... O sea, no quiero decir, ay, ¿para qué voy a estudiar si ya la pegué? Pero lo que hago, todo lo visual, todo lo que estoy haciendo ahora es algo que me gusta. O sea, yo realmente, si estudié, o sea, si yo hubiese estudiado y me hubiese recibido, diría, che, me encantaría ser streamer porque es algo que me gusta, boludo. ¿Entendés? Por ahí podés aprender un curso. Claro. Eso es verdad, eso. Eso es verdad. O una maestranza, ¿se dice? Maestría, no sé. Una maestría, eh, ojo, una maestría. Rojo, vaya, acusa a cero, alta paja ahora. ¿Rodvana es buen novio? ¿Cómo será vana de novio? Debe ser re gracioso, debe ser re pilotudo. Ah, re, ¿por qué lo bardeaba? Un montón, debe ser re pilotudo. ¿Rodo qué tipo de porno consumes? Un montón. Eh, vana de novio. Qué sé yo, es re personal eso. Eh, igual vana de novio debe ser clave. O sea, hablo de, no, no de novio de gay, tipo, hablo de... O sea, me imagino a vana con una piba, ¿entendés? Me lo imagino como... O sea, que debe ser un flaco que para hablar con una mina debe ser interesante, chavón. ¿Vana es como en los streams? Todos, o sea, por ojo, sí. Y yo también. O sea, creo que los dos somos como en el stream, en persona, oye. Eh, me estoy remeando, boludo. Tengo una gana de tirar todo el vodka por el pito zarpado, amigo. Rote, ¿no morirás de vana? Basta, boludo. Qué pelotudos. Eh... Ah, perdón, no es gracioso. Bueno, sí, muchas gracias, boludo. O sea, no es gracioso el chip. O sea, yo entiendo que estén los chistes... Ay, vana, novio. Cuando pueda revisar Discord, envíame lo que te dije. Es gracioso cuando es algo bizarro, ¿entendés? Tipo, bofe y vana, ahí sí es gracioso. Pero yo y vana no es gracioso. Es malísimo. Es malísimo el chiste. Bofe y vana, boludo. Vana CP. No, ¿cómo CP, boludo? Me refuyé, ¿eh? Claro, es un... O sea, no sé. Para mí los chistes del chip son malísimos. No me dan risa. Es como un meme. Es como un momo, boludo. O sea, y hay como... No sé. No me parece gracioso. Quizá soy el único. No sé, soy el único. Pero a mí me parecen malísimos los chistes de chips. Me parecen malardos, boludo. Los chistes de gays, tipo de cosas, son... Son low tire de humor. Un montón. Robo, tengo una... Oh, tengo una pregunta. ¿Qué me dan o no? Pursis, boludo. ¿Qué onda, amigo? Cuando puedas revisar Discord y envíame lo que te dije. ¿Qué cosa? Ah, por el Discord. Ok, dale. Igual no sé si hoy, amigo, ¿eh? Va, no sé. A ver, puede ser, puede ser, puede ser que sí. Yo creo que sí. Igual yo creo que... No quiero ser Blackjack. Quiero hacer... Quiero comprar bonus, boludo. Robo, tengo una pregunta que me interesa mucho. ¿Estarías en una relación con una mina, pero que no sea relación... Ah, que no sé, qué sé yo. En una relación abierta. O sea, de que esté con una mina, que la mina esté con otro. ¿Qué opinan de eso? Yo nunca, nunca lo pensé, boludo. Estar con una mina, que esté con otro. O sea, una relación abierta. Pasa que es un montón. Quizás... No sé, no. Creo que no, ¿eh? Me dio raro. No, porque... Ni en pedo. Porque yo, por más que yo sea totalmente realista y frío, puedo ser celoso igual. No sé si celoso, pero... Siento que si estoy con alguien, tiene que ser muy personal. Fetiche de rarito, así y mal. No celoso, o sea, como... Posesivo, no. O sea, si vos querés estar conmigo, ok. Ahora, si estamos... O sea, si yo estoy abriendo mis cosas, o sea, si yo estoy... O sea, yo por general en una relación soy una persona que... O cuento cosas personales, o... O soy muy exclusivo con una persona. O sea, no sería... O sea, no soy igual con alguien... Con un amigo que con una persona de relación. Y ahora, si yo estoy con alguien con la que esa persona después le chupo... O sea, no es que le chupo, pero va con otro pibe... Y ahí lo... Sí, qué sé yo, boludo. No sé. O sea, qué pregunta de mierda, boludo, la verdad. Qué pregunta rebuscada. O qué respuesta de mierda estoy dando igual también, eh. ¿Estar de pareja abierta? Sí, no sé. Para mí una pareja... Depende del caso. Y pasa que para mí igual estar de novio... No sé. Si querés una relación abierta porque querés estar con alguien... Que ya... Oh, no sé. Pero vos también podés estar con otra mina. Y pero... No sé. O sea... A ver, no perdería mi tiempo, amigo. Si yo sé que no voy a estar con esta persona y estoy solo porque... Porque una relación... A mí una relación abierta es para eso. Es para coger nada más. ¿Qué sentido tiene? O sea, ahí tenés listo, chicos. Una relación abierta es para coger. Boludo, me están matando... A texto, eh. O sea, ¿qué sentido tiene? Claro. O sea, yo... Por eso... Yo para mí no. A mí no me gustaría porque a mí no me... O sea, no me gusta estar con alguien por coger. A mí me gusta estar con alguien porque me interesa hablar con alguien. ¿Entendés? Tipo, es lo que le dije antes. A mí me gustaría ir inteligente, ¿no? Alguien que es lindo y es coger. Es re aburrido si no. Posta, es re aburrido. Siento que pierdo el tiempo, amigo. Es una pérdida de tiempo esa. Ahora, si te gusta, ok. Ya fue. Pero es re LOL. ¿Rodo qué pensaba en una relación de un pibe de 20 con una pibe de 15? ¿Puedo hacer una relación seria? No. No, amigo. Una pibe de... O sea, corta. No, no y no. Ahora, creete y te diga por qué. Porque no es lo mismo... O sea, una pibe de 15 está en... Nada que ver, amigo. Una otra etapa es subida. Un pibe de 20 es un boludo grande. ¿Qué pregunta es esa, amigo? Es obvio que no. O sea, ¿qué estás preguntando? O sea, re LOL lo que preguntás. Tipo, es como... Es como, no sé... La madurez mental no es la misma. Sí, es que ni hace falta decirlo, boludo. ¿Cómo vas a estar con una pibe de 15 teniendo 20? Es un boludo grande, amigo. No, es cualquiera. Cualquiera mal. Cualquiera mal. Imagínate salir con una pibe de 15 años, boludo. ¿De qué vas a hablar con una pibe de 15 años, amigo? ¿De youtubers, boludo? ¿De qué vas a hablar con una pibe de 15 años? ¿De TikTok, amigo? O sea, eso es lo estúpido. O sea, no podés salir con una pibe de 15 años. Porque no podés hablar con una pibe de 15 años. Yo no puedo hablar con una pibe de 15 años. O sea, yo no podría salir con una pibe... Porque no sabría de qué hablar. Rod, estoy juntando con una mina que es rebuena. Me hace de todo en lo sexual. Ya está, Ardillo, ¿no? Me hace de todo en lo sexual y me ayuda en todo aspecto. Ya está, ni... Cerra el orto, no te quedas ni el error, boludo. Me hace de todo en lo sexual. Pará, boludo. Pará un poco. Estamos en Twitch, amigo, pibes, boludo. Me hace de todo en lo sexual. Pará, boludo. ¿Qué te hace? Te mete un dedo en el culo, boludo. Te hace la paja. Te mete un menica por el orto o algo así. Tipo, así. Un montón, un asco. Ahora, ¿cómo sería? Una paja. Cualquiera. Un dedo en el culo y una paja. Me imaginé, tipo, lo más morboso posible, boludo. ¿De qué hablabas vos en tus relaciones? Porque no parés ni serio ni agancho. No sé, cerra el orto. No sé, estoy hablando, no sé. O sea, ¿qué me estás... ¿Qué estás cuestionando lo que estoy hablando? Estoy hablando en serio, boludo. ¿Qué onda? Ay, estará diciendo la verdad. Ay, no sé, Rod. ¿Por qué hablas de algo? Si vos no sos en serio. Cerra el orto, pelotudo. ¿Qué no podés distinguir cuando hablo en serio y cuando no? ¿Por Dios, boludo? ¿Qué tenés? ¿12 años, boludo? Rod, estoy pensando en masturbarme, agarre. Rod, estoy pensando en poner el septum, pero no sé si es muy... No, es re doloroso, amigo. Mirá, a ver. El septum duele, amigo. No te voy a mentir. Es duele. Aparte, date cuenta. Duele porque es el triángulo, amigo. El triángulo de la cara es lo que más duele. Es la parte más sensible. No duele tanto. Amigo, duele, boludo. En serio, no me digan que no duele. ¿Cómo es que no duele? No, amigo. Hacetelo y te vas a ver que... Mirá, te vas a dar cuenta de esto. Duele y al toque se te va el dolor. Ya está. O sea, realmente vale la pena. Duele un montón, amigo. Duele un montón. Quizás hay gente que no o sí, pero para mí duele, boludo. Para mí duele un montonazo el septum. Para mí duele un montón. La primera vez que te lo hiciste, ¿te dolió? Sí, amigo, me dolió. Y me lo hice tres veces, boludo. Porque sé que duele y ya está y se te va. El sub-tune tiene olor a culo. El sub-tune tiene olor los primeros momentos. O sea, te lo mueves y tiene olor. Pero llega un punto en el que no. O sea, ya está. No tiene más olor. ¿Dónde te perforó un cartílogo? La piel. No, la piel, boludo. Un cartílogo es un montón. ¿Cómo te van a perforar un cartílogo, amigo? ¿Estás re loco? El cartílogo es la parte dura, boludo. O sea, no te van a perforar eso. Se me topa el naso, boludo. ¿Cómo te van a perforar el cartílogo, boludo? Es una banda el cartílogo. Pará, estoy viendo el chat. Estaba viendo la hora. Uh, son las 3.40, boludo. Se repasó el stream, eh. Tipo, nos pusimos a hablar de pelotudeces. Roto, tengo casi disminuyente y nunca salgo. Pero un amigo me dice salir y no sé qué hacer. Ya fue salgo, ¿no? Y qué sé yo, boludo. Salí, amigo. Salí. O sea, todo... O sea, no, no, no sé. Ah, que no era así. Roto, ¿no lo voy a estar sobrevalorado? Eh, no. O sea, no sé cómo explicarlo. Se traba el chat de la pantalla. Sí, estoy repoderido el chat, boludo. Roto, me duele un testículo. El cartílogo es la mayoría de la oreja. Me hice subting y a la semana me tuve que sacó porque hasta ayer el colegio del técnico no me dejaron usarlo. Una repaja. Claro, y encima te lo podés esconder. Pero los primeros días no podés... Tipo, te lo podés meter para adentro. O sea, podés hacer... Ah, sí, se mete para adentro. Perdón, Rod, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué dije? Rod, el sexo está sobrevalorado? Es un montón. ¿Cómo sobrevalorado? No sé, yo. ¿Cómo voy a hablar de sexo, boludo? Tienen todos 15 años, boludo. Perdón, Rod, ¿por qué? ¿Qué dije, boludo? ¿Qué inventó el sexo? Ah, nieve. Es por el servidor de las palabras flotantes. Ah, sí, boludo, qué sé yo. No sé, lo rompieron ustedes igual, eh. Ojo. Rod, la paja está sobrevalorada. No, al contrario. La paja está subestimada. Rod, ¿cómo la historia... La historia de que te... Oh, perdón. Ya está. No lo te leí, amigo. Rod, bueno, yo que está sobrevalorado. Sí, mal. Para mí, bueno, yo que está re sobrevalorado, boludo. Yo no me quiero hacer el septum, porque esa zona de la cara es re peligrosa. No, peligrosa no. No pasa nada, amigo. Porque es esta parte. No está performa... O sea, duele ahí, boludo. Rod, decimos Rod o Rod. Eh, me gusta el Rod, eh. Siento que el Rod es... O sea, siento que si me dicen Rod, me conocen. Porque el Rod es como re youtuber, boludo. Rod, ¿los atacados están bien valorados? Sí, boludo. Yo, Rod, 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 Rod. Igual, a ver, yo tengo 23 años. No tengo la experiencia. O sea, de todo lo que hablamos de hoy, no soy el hombre experiencia. Pero bueno, basta, boludo. ¿Qué onda? La concha de la lora. ¿Sos religioso, Rod? No, boludo. No creo en Dios. Pero me hace flasher mucho el tema de las religiones, boludo. O sea, es interesante. Las religiones son interesantes, boludo. Culturalmente las religiones tienen algo... Tienen... O sea, realmente... O sea, hay gente a la que les ayuda y hay gente a la que no. Pero históricamente... O sea... Históricamente las religiones... Eh... Bueno... ¿Cómo se llamaba? La biblioteca esta que se quemó. Que la quemaron. Ahí atrasó... Una locura. Eh... Alejandría esta. No me salía, boludo. En Babilonia. Eh... ¿En Babilonia era? Alejandría. ¿En Babilonia qué? Notre Dame. Nada que ver. Shalom. Rod, el 14 de febrero cumpleaños con... Pulvo... Cumpleaños. ¿Me desean un feliz cumpleaños? Sí. Feliz cumpleaños. Me agarro sueño. Me agarro sueño. Chicos, ¿qué hacemos? ¿Qué pinta? ¿Qué me puedo despertar, boludo? ¿Me debería importar? Eh... El alcohol ese me mató. Me dio un sueño. ¿Crees que Dios es la metáfora de lo que somos por dentro? Sí, puede ser. Rod, esta pregunta te puede sonar medio de tus pardos, pero la marihuana te deja aún igual, siendo mayor edad. Mirá, la marihuana tiene su... La marihuana es... Eh... Bueno, el Spider-Man que acaban de ver es producto de yo estar re fumado y decir voy a poner un Spider-Man, boludo. Y bueno, y ustedes se ríen. Y gracias a la marihuana... Los hago reír. Y gracias a la marihuana saco profit de que tengo viewers en Twitch. ¿No? O sea, tiene su profit la marihuana. Yo creo que la marihuana tiene su profit si la usás bien. O sea, hay veces que la marihuana te hace ver las cosas de otra manera, boludo. Por ejemplo, yo me acuerdo que los Simpsons... Reloco, me hizo entender tipo de los gags... ¿Qué sé yo? Ya está, no quiero hablar más, boludo. Ya estoy diciendo con qué pelotudez, boludo. Los Simpsons, ¿qué estoy diciendo? Los Simpsons, boludo. Cualquiera. Yo voy a los Simpsons, boludo. Los Simpsons, rojo. Viendo yo, yo es re loco. No sé... No, igual la marihuana a veces... O sea, realmente la marihuana a veces te hace... O sea, depende, boludo. Si vos fumás y estás re loco... Y es... No sé, qué sé yo, depende de la persona y cómo le pega, es verdad, sí. Depende de lo que le gusta a cada uno. O sea, con el porro he visto cosas... Me ha llamado más... Bueno, a ver, ahí está. La marihuana me ha hecho prestarle atención... A otras cosas que me han enriquecido culturalmente... O me han educado... Para diferentes cosas, o sea... No sé cómo... Es muy subjetivo, depende de cada uno, boludo. O sea, es así. Te hace pensar compulsivamente. Sí, claro, te hace pensar mucho, boludo. Y a mí la marihuana me hace pensar bien. No me hace mal viajar. No me hace pensar cosas de mierda, boludo. Los Simpsons. Está diciendo cosas de fumado. No, a ver, no cosas de fumado. Es cosa real. O sea, ya no estoy hablando de la marihuana. Yo estoy hablando de lo que te hace la marihuana. La marihuana es... O sea, realmente no es la marihuana. Es... La única... O sea, la marihuana... La relación la generás vos y el químico. No es el químico. Y cómo te... Para fumar hay que estar informado y saber lo que está fumando. Sí, eso es verdad, boludo. ¿Qué pensás de la gente joven que consume o pruebe marihuana? ¿Está bien o no? A ver, es personal. Que lo pruebes es porque vos querés. Tipo, si yo, por ejemplo, a Vanna le digo... A Vanna querés un... Tipo... Vanna querés un... Porro. Y Vanna me va a decir no. ¿Entendés? Ahora, si la probás. Pero si la probás mal. O tenés gente que... Quizás vos no te das cuenta. Porque no te vas a dar cuenta de todo. Nadie es vivo en este mundo. Nadie nace inteligente. Quizás te juntás con gente que consume de alguna manera... Consume marihuana de una manera que a vos te puede perjudicar. O no te va a... No vas a aprovechar el máximo. ¿Entendés? Quizás vas a fumar en un boliche. Probás el porro en un boliche. ¿Entendés? Y realmente quizás a vos te sirve más fumar y ver una película. ¿Entendés? Eso. O sea, consuman de manera inteligente. Piensen antes de fumar. ¿Prensado? Sí, igual fumen cualquier cosa. Da igual. El porro pega igual siempre. ¿Verdad? O sea, no siempre, pero a veces sí. ¿A qué edad comenzaste a fumar? A los 10 y... Va a estar duro. A los 19 creo. A los 20, no. A los 20, a los 20. A los 20, sí. ¿Quién era a los 21? Puede ser. No sé, yo me olvidé. Creo que a los 20. Creo que a los 20. Al robo algún tip para no mal viajarse. No sé. Es muy difícil, amigo. O sea, muy difícil. O sea, un tip para no mal viajarse. Y saber que es todo un químico. Que si vos empezás a pensar, por ejemplo, no sé. Pero por general puede pasar que vos estés fumando y te haga una preocupación. Tipo, te estás preocupando de, no sé, algo que te esté pasando. ¿Entendés? Tipo, te preocupas tu vieja. Te preocupa alguna situación de mierda por la que estés pasando. Tenés que darte cuenta que es producto de la marihuana. Y no es un problema tan grave como pensás. Eso, nada más. Porque se intensifica un montón, boludo, de la marihuana. Te intensifica un montón tus pensamientos. Sí, eso. Igual recomiendo no fumar, boludo. Bosta. No fumen si no... No sé, qué sé yo. Pero bueno, chicos, ¿qué onda? ¿Qué pinta? ¿No probaste la cocaína? No, eso sí no. Lo único que probé fue... ¿Qué opinan de los psicodélicos? Y yo probé un psicodélico. Yo probé tres veces psicodélicos. ¿Pero recomiendas fumar? No, no recomiendo fumar. O sea, recomiendo que hagan lo que se les cante el orto. Pero que sepan hacer, los halos. Sepan hacer, boludo. Sepan fumar. ¿Cuál? Epa, LCD. Quería probar lo que era. Tipo, yo dije, amigo, tengo que probar ya, LOL. Y realmente el LCD es interesante, boludo. Pero creo que no tomaría nunca más LCD. Es verdad. Ah, es verdad. Mirá, Ari tiene mucha razón. Ari tiene mucha razón. No fumen si tienen problemas mentales. Fuera de joda. Eso sí, no lo hagan, boludo. O sea, sí. Sí. Eso, nada más. A ver, ahora el tema del LCD. La Pepa no es el LCD. El LCD es el LCD, el LCD, el LCD, el LCD. Es re lorto, pelotudo. Estoy hablando del LCD. Pepa es lo mismo, boludo. Son alucinógenos. Depresión cuenta, sí, amigo. No nos fumen, no nos fumen. Si están re loles, no. Si están re loles de la cabeza, nada. O háganlo tranqui, boludo. Mirá, les voy a contar. Yo esto lo cuento siempre. Pero yo la vez que probé ácido, yo era con un amigo acá. Y me acuerdo que tomé ácido y era gran fetoso. O sea, estaba como re de la merca. Y estaba como... Nah, no estaba tan duro. No estaba duro de realidad. Estaba como re... Uh, amigo, estoy re incómodo. Estoy re inquieto. Quiero hacer algo. Después se me pasó eso. Se me pasó. Y... Y empecé a ver, tipo... Empecé a ver... Escuché la música. Empecé a escuchar Black Man G, boludo. Y empiezo a ver la tele. Y digo... Se empiezan a mover las cosas, boludo. Se empiezan a mover las cosas. O sea, se empieza a mover el logo del Black Man G. Y digo... Uh, amigo. Se está moviendo solo. O sea, el ácido se ve cuando vos mantenés la vista en algo. Ahí se empieza a mover todo. Y estaba viendo eso y se empieza a mover. Tipo, se empieza medio como a ser así. Medio... Y... Y nada, ahí la re flasheo, boludo. Bueno, paso un rato. Veo todo re LOL. Empiezo a buscar por YouTube recomendaciones. Y la tele es como que... Empieza como a meterse en mi campo visual. O sea, mi campo de visión... La tele empieza como a acercarse cada vez que yo mantengo la mirada fija. Eh... Después... Me acuerdo que estuve viendo Casado con Hijos. O sea, vi... No vi Casado con Hijos. O sea, vi una miniatura, me acuerdo, de Casado con Hijos. Y Pepe tenía la cara toda muerta. O sea, era un cadáver. ¿Entendés? Tipo, realmente lo vi con la cara toda como si estuviese muerto. Como si fuese un cadáver, boludo. Se te bajó el FOB. Amigo, el FOB se te baja. Y te lo digo con toda... El FOB, el campo visual, se te baja. Y eso es lo que más me gustó. Lo único que me gustó. No lo único. O sea, me gustó. Me acuerdo que yo estaba en la punta. Bueno, ¿vieron la parte en la que yo... En la de... Boludo. Esto me rebasé. O sea, el... A ver. Yo me rebasé en el viaje de ácido que tuve. O sea, re LOL. Lástima que estás sin música. Tipo, re LOL. O sea, cuando... Esto me pasó realmente. Esto me pasó, amigo. O sea, esto es así. No así. O sea, esto me pasó. O sea, realmente fue así. O sea, fue re falopa, boludo. Sí, un mute. Está re muteado. Me acuerdo que estaba viendo los posters de... ¿Cómo se llama? Estaba viendo los posters de mi habitación. Y se empezaron, tipo, como a irse. Tipo, así. A abrirse. Tipo, se re iban, boludo. Estaba re piola. Y en un momento estoy parado en la punta de la habitación. Y veo que todo se... O sea, que todo se pone en mi campo visual. O sea, veo toda mi habitación viendo solo una parte de la habitación. ¿Entendés? Y siento la habitación re chiquita. Porque tengo el favor re bajo, boludo. ¿Con este media cuarto o una entera? Creo que colé dos, boludo. Bueno, después... Ok. Después bajo. Después es una experiencia. Falta un montón. Después... Voy caminando por mi casa. Y veo a Zoe. Y Zoe es re chiquitita. Y Zoe era la mañana. O sea, eran como las 6 de la mañana. Y Zoe hace así. ¿Viste? Cuando los perros se estiran para atrás. Y yo digo, es un dragoncito, boludo. Era un dragón. O sea, vi un dragoncito. Porque el perro es un Sharkshire. Y... Y era como un dragoncito chiquito. Porque les vi como escamas, boludo. Y era como mierda. Re loco, boludo. Es un dragoncito. Y flasheé, boludo. Flasheé un dragoncito ahí. Estirándose. Así. Con la cola y todo. Después, ¿qué más? Bueno, después yo estaba con mi amigo. Y en un momento yo acá en la habitación... Fue acá, me acuerdo. Y estaba viendo... Una ventana. Y yo acá tengo una palmera, boludo. Yo estaba sentado así, viendo la palmera. O sea, la ventana con la palmera afuera de mi amigo. Mi amigo tiene una remera hawaiana. Y en un momento... Mi cabeza hace... Estoy en Cuba, amigo. Así. Por un segundo. Por un segundo. Y después no. Obviamente no. Estoy en otro país. No estoy en... O sea, estoy en otro lugar, boludo. O sea, esa sensación me dio. Posta. Y bueno, bueno. Eso me hizo... Bueno, después cuando yo vi Fear Lothing en Las Vegas... Yo no lo podía creer, boludo. O sea, yo realmente me di cuenta... Que el chabón de Fear Lothing en Las Vegas... Que tomó ácido y estaba solo en algo real... Esto es real. Es así. Esto me pasó a mí, boludo. Esto. Esto es... Realmente pasa así, boludo. ¿Dónde está? Esto. Así es. Es algo así lo que me pasó. Este chabón está del ácido. El chabón está hablando... Es un fotógrafo, ¿no? Y al lado tiene una tele con todos militares. Pa, pa, pa. Y el chabón lo ve... Es así. Así es el ácido. Es así, amigo. Realmente me flasheó... Me hizo flashearla mucho cuando vi esta escena. Porque dije... Amigo, es así, boludo. Es así. Realmente así el ácido. O sea, podés estar con un amigo... Y el chabón está... O sea, estás viendo una película... Y realmente relacionás... A tu amigo con lo que sea que estés viendo. Y me pasó con... Bueno, cuando yo vi la... Es tal cual. Eso. Ya está. Después, ¿qué más? Bueno, después era todo muy colorido. Porque la saturación estaba al palo, más o menos. Después iba por la calle... Y las calles eran re amplias, mal. Eran re amplias. Y era todo... Era re Sunny Hill, boludo. Porque siempre lo tuve que acompañar a mi amigo al colegio. Era Jurassic Park. Me sentía en Jurassic Park en un momento... Porque llovía un montón. Y... ¿Qué más? Bueno, ese momento estaba Alberto Fernández... De candidato. Y había cosas de él. O sea, en la calle. Y yo lo veía y era como... Todo Alberto deforme. Después, ¿qué más? ¿Cuánto te duró el efecto? Creo que ocho horas. Doce horas. Después lo acompañé a mi amigo al colegio. Y... Y mientras volvía sentía que todo el mundo me miraba. Y los autos tenían caras. Los autos... La cara... O sea, los autos eran caras, boludo. Después, ¿qué más? Nada, volví a mi casa. Me dormí. Me desperté y se me fue el efecto. Y ahora, ¿cómo me he dado cuenta si el efecto se me fue o no? Viendo el celular. Si vos tenés el celular... Y te quedás viendo un buen rato... El... ¿Cómo se dice? El teléfono. Bueno, las letras se van... Se van todas a la pija, boludo. ¿Qué más? Nada más. No hay interés. O sea, realmente nada. Y no lo probaré de nuevo porque ya está. O sea, no sé. No hace falta. Lo probé de experiencia, eh. Lo probé para ver qué onda. Qué interesante. Ahí yo fue arena, pone. No sé si es real o no. ¿Y cómo aparentás? Nah, igual. Te rescatás, boludo. Puedes hablar con alguien tranquilamente. O sea, no pasa nada. No, no, no es una... No es como... Estoy re drogado. No. El que te pone mogólico. El que realmente te hace caerte y parecer pelotudo es el alcohol, boludo. Posta. Es re loco. ¿No te doy la poronga esta del Ego Death? Sí. Realmente. Bueno, y... ¿Por qué se piensan? Que el último video que hice... Fue eso. O sea, fue la última etapa, boludo. Fue como que dije, ya está, amigo. Se me murió el Ego. Eso es real. ¿Qué es eso? Se te va el Ego, amigo. Adiós Ego. O sea, sos igual que todos. O sea, realmente te pones en el lugar de todos. O sea, te ves desde afuera. Yo era re guachín. O sea, no es que el ácido me sacó el Ego. Pero, no sé, es como que te hace pensar y decir... Mío, o sea, no sos un capo, eh. ¿Entendés? O sea, ojo. Hay gente que está a tu nivel, boludo. No sos el mejor del mundo. ¿Cuándo lo probé? Hace un montón de años, boludo. Hace como cuatro años ya. Es una especie de vieja astral. Claro, te cambia la forma de ver todo, boludo. Yo sufrí la muerte del Ego y después tenía miedo a la oscuridad. Bueno, ahí te pegó re lol, boludo. ¿Soniste algo raro ese día? No, no sé ni nada. Realmente no sé ni nada. Me acuerdo que me desperté y estaba viendo Barbacán. Nada que ver. Y se me fue el toque. O sea, el efecto se va ahí nada más. Y no probé pepas desde hace cuatro años. O sea, no es realmente adictivo. No es adictivo ni un pedo. Yo siempre pensé así. Sí, es re loco. Claro, sos un alien entre un montón. Claro, boludo. Te das cuenta que... O sea... O sea, si no se te va el Ego, en algún momento vas a ser un gil de mierda. Realmente el Ego te mata. Realmente el Ego mata a la persona, amigo. Así de una se los digo. Igual el Ego, yo tengo Ego. Todo el mundo tiene Ego. El Ego existe en todas las personas. Pero hay Egos que son una verga, boludo. Y después nada más, boludo. ¿Qué es el Ego? Y nada, te pensás que son mejor que los demás. Sí, de una te lo digo. Yo me vi al espejo. No, yo no me vi al espejo. Me dijeron que no me vi al espejo. Me vi al espejo. Me vi al espejo un segundo. Y dije, amigo... No puedo creerlo. Esta es mi cara. O sea, es como verse desde afuera, boludo. O ves fotos y decís, no, amigo. ¿Qué me pasa en mi cara? O sea, esta es mi cara. O sea, está mal. O sea, no está simétrica, ¿entendés? Tipo, empezás como a cuestionar tu cara, boludo. Es re raro verte al espejo, amigo. Del ácido. Es re raro. Nada más, boludo. ¿Y eso? No, no, no. O sea, realmente el ácido es como... Está bueno, pero no sé. Ron, ¿nunca tuviste un sueño así como en tercera persona? No. Es un montón. Un viaje, eh. ¿Con el ácido podés mal viajar? Sí, seguramente. Me imagino que sí. Realmente me imagino que sí. No tuve un mal viaje. Pero nada. ¿Y los hongos? ¿La pasaste mal en algún momento? No, no, no. Me caé de risa. Estuvo re divertido. Estuvo divertido porque aparte... O sea, leí un montón que el ácido... Que hay gente que dice... Ay, este efecto no se me va más. No sé qué. Y ese miedo, por suerte, lo leí y entendí. Y es como que estaba re del ácido y tal. Lo disfruté, boludo. Lo disfruté y sabía que se me iba a ir. Pero realmente no se termina más, boludo, eh. Tipo, es un viaje re denso, boludo. Es re molesto. Es re molesto el viaje. O sea, llega un punto en el que decís... Wow, la puta madre, dale. Ya entendí que hay un chabón que está moviendo. O sea, ya entendí que todo se mueve, boludo. Llega un punto en el que te puede pudrir. Tipo, que te aburre. Tipo, que te molesta. Es como... Oh, amigo, basta, boludo. Estoy re loco. Después también te la puede hacer flashear. Tipo, estás en tu casa y decís... Ok, estoy en una casa. Esto no es mi casa. Estoy en una casa. ¿Entendés? Sí. A ver. Quiero tomar algo, pero que no sea alcohol, boludo. No voy a tomar más alcohol en mi vida, boludo. ¿Te ha pasado que bajaste de una? No, no sé qué es eso. Después, ¿qué más, boludo? Después de... No, después de ahí nunca más. O sea, después de ahí no tomé más ácido. No me interesó porque... O sea, es la gran cosa. O por lo menos yo considero que fue como algo piola. Pero no es algo... Ni en pedo hace falta probarlo. No es algo que haga falta. Y por lo general yo recomendaría no tomar, boludo. Porque es un viaje que es un montón. Pruébelo cuando sean grandes, no de pendejo. Yo creo que lo tomé muy de pendejo, boludo. Y mal. Amigo, el ácido... La comida sabe ultra rico. No, al contrario, boludo. Yo cuando... Ah, bueno, yo comí, boludo. Cierto. Yo comí y dije... No, amigo... Me acordé, boludo. Es horrible, eh. Comer del ácido es una mierda. Porque sentís todo el... No sentís el sabor. Le das más bola a la textura en tu boca. Y sentís todo lo que tenés en la boca. Es un asco, boludo. O sea, si comes algo rico, sí. Ahora, si comes carne, no. Ahí está, ese fue mi problema. Comí carne y dije, amigo. Estoy comiendo carne. Tipo, es un asco, boludo. Me da miedo el viaje del SD. Puede ser, no sé. Por suerte no tuve un mal viaje, boludo. Eh... Run, 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 run. You spin me. Uy, casi pongo el screamer, boludo. Casi pongo el screamer y la recado, boludo. Hoy nae, boludo. I want to know your name. Después, ¿qué más, boludo? Nada, después de ahí nunca más. Después me fui a dormir, me desperté. Y lo primero que hice fue para... O sea, me desperté. No sé ni nada. Me desperté, me fijé el celular y vi que no había nada. Tipo, que no... O sea, vi que seguía el efecto y dije, oh, qué paja, boludo. Veía las letras yéndose a la mierda. Me cansó y me fui a dormir de nuevo. Y después se me pasó. Y me desperté lo más bien. Yo me vi al espejo sin querer del ácido y fue un viaje. A mí no me gustó. Tipo cuando... Ah, ¿qué onda? ¿Cande todo bien? Lola, ¿cuánto estás? Qué vergüenza contar esta pelotudeo, boludo. Rod, ¿pero te sentiste que cambiaste a partir de ese día? Tipo, sí, posta. Sí, yo creo que cambió. O sea, fue un Egodet, boludo. Realmente fue un Egodet. O sea, se me recontra murió el... Es... Ahí está. Despersonalización. Ahí tenés. Qué bien. Ari Cantero, ¿pero qué onda, boludo? Falopera. ¿Cómo sabes tanto, boludo? O sea, no puedo... O sea, no puedo creer que lo había dicho tan bien. Yo lo digo un montón. Es eso. O sea, el ácido es despersonalización, amigo. Es eso. No sos vos. Es una despersonalización total, boludo. Igual es muy feo, ¿eh? Porque es un viaje que no la pasás bien, boludo. Posta que la despersonalización es la peor parte del ácido, boludo. Yo tengo... Uh, una... Me acuerdo que yo tenía un amigo que tenía un conocido que tenía en el... O sea, me acuerdo que fue así, boludo. Creo que lo conté esto, ¿no? El chabón venía por la calle y hace esto. ¿Está caminando? Para. Esto. Y se queda así durante 30 segundos, boludo. Y yo, ¿qué carajo? ¿Qué pasó? Y el chabón flasheó a Valience y el chabón nos dijo que tomó un montón de pepa. Y bueno, desde ahí yo dije, no voy a tomar más pepa, boludo. Y el chabón tenía tatuado acá un cuadrado porque ahí... No sé. No entiendo. No entiendo eso. O sea, ¿por qué se tatuó un cuadrado de ácido? No sé. O sea, no sé qué significa tatuarse un cuadrado de ácido y decir que de ahí tomabas pepa. No entiendo. Pero cuestión, el chabón tenía un cuadrado de ácido tatuado acá. Cualquiera. Nada que ver. Sí, lo conté, boludo. Te deja muy arriba. Sí, no. Ahí está. Se le paró el mundo. Eso, amigo. Que se le había parado el mundo. No el alien. El chabón dijo que había visto a la origen, pero que se le paró el mundo en ese momento. El chabón se quedó así. No, no. Cualquiera, boludo. Tipo, apuntando para arriba. No, y yo cuando lo vi no lo podía creer. Yo dije, no, boludo. Rífalo, pedo. Hizo el saguardo, boludo. Claro. ¡Saguardo! Hizo un saguardo, boludo. Amigo, te juro. Chicos, si ustedes... Ojalá pudiesen ver el pop mío, boludo. Porque fue buenísimo. Un chabón viniendo en medio de la calle y caga así. Se estallarían, boludo. Así de gracioso como me lo imagino, así lo es, boludo. Te juro. ¿Qué más? Bueno, sí, es una despersonalización. Es la peor parte del ácido, boludo. Kande dice, si yo con un amigo nos pusimos a ver las estrellas y flasheamos que veía todo el universo. ¡Uh! Encima de ser de flasheero el ácido con el cielo. ¡La voz te va a pisar! Porque vos cuando ves el cielo, tu campo visual entero es todo el cielo. Y es como que perdés la distancia. O sea, perdés la distancia. Gracias, guachines depresivos. Digo que no prueben el porro y menos si tienen acceso fácil. Mal, es verdad. No prueben el porro si son guachines. Porque... El porro sí te puede re-quemar, boludo. Posta. El LCD es un viaje. El porro es un hábito, boludo. El porro se puede convertir en un hábito. Algo me pasa el tema que está sonando. Es White Rabbit, boludo. Perdés la noción de la profundidad. Claro, boludo. Y es re-falopo eso, ¿eh? Porque estás así y no sabes, tipo, si estás cerca o lejos de algo. Sí, sí. Te daría como todo un camino de estrellas re-claras. Clave. Y bueno, yo cuando estaba viendo la tele, digo, estaba viendo la tele y de la nada de la tele, amigo, te juro. La tele era un zoom. Toda la tele se iba así, para mi campo visual. Era re-falopa. El ácido se recomienda ser de una naturaleza. Y puede ser. Yo creo que el ácido, la mejor representación del ácido es en Fear or Nothing en Las Vegas. Cuando el chabón entra al hotel. Bueno, además de la parte que les mostré recién, la del militar. Cuando el chabón está en el hotel y ve las piernas del flaco y ve el, no sé cómo se dice en español, el pattern de la recepción. Cuando se va a registrar, que ve el pattern del piso y se le sube todo el pattern en el... A ver, lo voy a poner, boludo. Esa escena es buenísimo, boludo. Es así, boludo. Es muy bueno, porque está muy bien reflejado todo lo que se ha hecho en esta película. Está muy bien reflejado, boludo. Por eso me gustó tanto también. Ella es una señora. Oh, 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 oh. Ella es una señora. Qué buena parte, boludo. A ver. Este era, ¿no? Acá. Este. Esto es así, boludo. Es así de falopa. Es re loco, amigo. Es así, boludo. Es faloperísimo. Ponerle que es un poquito, depende, o sea, es un montón de ácido para que sea así. Pero es así, es así, realmente es así. O sea, es re falopa. Se sigue mal. Uh, temón este, boludo. Uy, quedé re duro. ¿Qué más, boludo? ¿Colaste en el ojo? En el ojo, no, ni en pedo, boludo. Es un montón. Casi me voy a la verga, boludo. ¿Para qué necesito droga si tengo tu stream? Es una banda. Hacer un stream en pepado, ¿te imaginás? No, amigo, yo un stream... Uh, ¿sabés lo que debe ser, boludo? ¿Un stream de pepa? Porque ahí ya flasheás. Tipo, ¿qué podés flashear con un stream de pepa? Que estás hablando solo y hay un montón de gente. Tipo, flasheás ahí. Empezás a flashear. Empezás a medir las cosas. La cantidad de gente que te mira. La cantidad de gente que hay dándote bola. Debe ser horrible, eh. Sería histórico. Nah, estás re loco, ni en pedo. Flasheás con los emotes del chat. No, no, yo creo que... No, yo creo que no flashearías ni en pedo. No, es un mal viaje psicológico, supongo. Porque es como que si... Es una banda, boludo. Streamear de pepa, ¿sabés lo que debe ser, boludo? Ah, pero es Spiderman y te recagás. No sé, no sé. No sé qué pasaría. Pero yo creo que para mí flashearía con... Darme cuenta que hay mucha gente viéndome. Eso. La re ma lo que harías tener una de pepa. Es un re ma lo viaje, tener una de pepa. ¿Vas a fallar que estás en un coche choque de autos? No, imagínate. No sé. Es que no sé. Puede ser cualquier cosa, realmente. O sea, realmente es lo que tiene. O sea, puede ser cualquier cosa. Es muy random, boludo. Es muy aleatorio. O sea, el ácido es muy random, boludo. Incimo estoy escuchando Sushain. Estoy escuchando Cream, boludo. Totalmente ácido, boludo. Pero nada. Ver el número crecer te pone re ansioso. No, es... No, el número. ¿Qué número, boludo? Otra cosa. Ver de chat más pepa. No, ¿saben lo que probaría? No irónicamente. Y creo que es un montón. Y yo creo que ahí me puede agarrar un bobazo. Ácido y BR. Ahí me parece que es demasiado. Eso igual. Hacer, o sea, ácido con realidad virtual y ácido es un montón. Find out of Freddy's BR de ácido. Ah, no. Yo creo que realmente ahí te puede agarrar un ataque de pánico, boludo. Porque, o sea, imagínate que no solo te metes en otro mundo literal. Sino que lo ves después, boludo. Porque si vos ves... O sea, si realmente estás viendo los bichos, cómo se mueven. Y después te lo sacás y estás en tu casa y la vas a seguir flasheando. O sea, LOL. Quedás modo down. Te cagás muriendo. Sí, boludo. Debes pensar que estás dentro del juego. No, lo que debes pesar seguramente, porque vos cuando jugás al BR hay un bordecito negro. Viste, tipo, que es como el lente. Y con el... Me imagino que con el ácido, eso se te va. Y es como que te metes... Todo tu campo visual se mete en el ojo. O sea, todo el lente se te debe meter en el campo visual. Es que hizo frenar gratis. Sí, que mal. No sé, distinguen el juego y la realidad. Uy, no, es un montón. Yo me asusto con la pantalla de cara del FNF1. Sobria y yo voy a hacer eso. No, es un montón. La pantalla de cara del FNF1, ¿cuál es? El menú, ¿no decís vos? La que está Freddy y hace tipo... Está así. Y hace... No lo voy a hacer porque cae como un pelotudo. Pero que está quieto y se mueve. Y está quieto y se mueve. Ya lo hice una vez en stream y salió como el orto, ¿se acuerdan? ¿Qué hice? Ah, pelotudo, así una vuelta. Quedé como un tarado, boludo. ¿Alguien tiene ese clip? No. Dale, hacelo. No, quedé retarado. Ya lo hice, boludo. Quedé como un tarado. Roda, para vos cuál es la mejor fuente de letra. ¿La mejor fuente de letra? ¿Puedo sonar re-hifter y re-fan del diseño gráfico? Helvética. ¡Wow, una teta! Perdón. Bueno. ¿Qué pinta? Tengo el ver acá, pero ni ganas de jugar, boludo, esta hora. Un pati. Toma, pesones re-chicos, boludo. Me mata. Quería decir que gracias por el halago, pero mi personalidad es así. Sin drogas, JSJSJ. Solo sé muchas cosas generales. ¡Ari! ¿Vos te pensás que yo realmente pienso que sos re-consumir algo? No, boludo. O sea, al contrario. O sea, sé que... Sos inteligente. Te amo, Rol. Ja, ja.